bienvenidos bienvenidas a heroes of might and magic 2 con el mod f heroes 2 y con el mapa con el escenario wartime que se me está resistiendo y al final voy a intentar jugarlo superarlo con los warlock con los brujos es el ejército más fuerte es realmente la facción para mí que tiene mayor facilidad para para ganar combates tiene una magia muy potente entonces voy a intentarlo de ese modo porque lo he intentado con caballeros lo he intentado con magos y no he sido capaz aunque aquí creo que no es tanto una cuestión de la facción que utilizas sino de cómo gestionas el mapa entonces vamos a seleccionar wartime ver aquí está y seleccionamos warlock de acuerdo a ver qué tal va y bueno vamos a jugar voy a intentar ser un poco más agresivo esta partida hola bannet qué tal bienvenido cómo estás bueno pues ya sabéis este mapa tiene la problemática de que empiezas en una ciénaga entonces en el momento que tú te sales un poquito del camino pierdes mucha movilidad y los turnos no te duran nada bueno ya lo sabes a ver castillo warlock voy a empezar haciendo el nido a ver vale puedo hacer más de estos a ver la idea sería como os podéis estar imaginando sacar relativamente pronto dragones lo que pasa que se dice muy fácil y luego no es tan fácil ya sabes que los dragones son son la mejor unidad del juego especialmente los dragones negros así que veremos a ver voy a pillar diplomacia voy a pillar esta piedra lo primero y aquí ya se nos acaba el turno arriba tengo un poblado como veis que este poblado en principio no voy a tener tanta prisa en hacerlo a ver hay que hacerlo porque al final cuando lo que lo conviertes en castillo son mil de oro al día que te da pero bueno vamos a a jugar con un poquito de calma moviendo bien al héroe pero aquí quiero liderazgo y aquí voy a pillar si orientación vale mucha experiencia por aquí esto es bueno para empezar la partida ahora volvemos al castillo porque voy a hacer el mage guild mage guild ahí está que me de flecha mágica por favor vaya pues no no hay flecha mágica bueno bueno ya empezamos ya empezamos con los troleos no tenemos magia ataque bueno pues haremos por lo menos mira está ahí josé maría andar está aquí quiere participar pero es que la última vez que jugaste en este mapa josé maría te dieron pa'l pelo bueno no es la mejor magia por lo menos tengo blés así que con esto ya vamos a por la madera muy bien paso turno estoy apostando por la experiencia full como veis digamos esto aquí voy a coger el oro venga esta vez el oro muy bien paso turno construyo el pozo que es barato a ver podría hacer la dungeon la dungeon te da 500 de euro al día yo creo que es bastante sí lo voy a hacer al principio tío sí o sea es que es una inversión pero al final se nota se nota esos 500 al día se notan luego la madera perfecto paso turno uh ahí hay arqueros yo creo que podría con ellos pero volviendo al castillo antes y que te dan por cierto mira son de arqueros también vale vale igualmente voy a volver al castillo que ya es día 6 voy a sacar la cascada que es barata y te permite luego tener más centauros no sé si ahora me dejarán hacer minotauros creo que todavía no pese a que ya de dinero iríamos muy justos a ver no no te dejan me dejan claro porque no tengo gemas bueno pues voy a hacer el mage skill level 2 que esto si es importante esto si mira fíjate por lo menos blind rayo perturbador y rayo frío hubiera preferido que en vez de ver minas hubiera sido esto dispel pero no se puede conseguir todo pasamos turno empieza una semana nueva mucho cuidado mucho cuidado que ya les vemos por ahí entonces ahora en esta semana nueva nada simplemente unidades simplemente unidades aquí abajo esto tiene que ser así vale pues de este modo volvemos a esa caseta aquí nos darán de nuevo arqueros y con esto tenemos que matar a esos como veis estoy jugando solo como si tuviera un castillo el otro no lo estoy desarrollando porque creo que te arruinas al principio pero veis que el rival ya tiene varios héroes esto es lo peligroso no no quiero pagar tanto por tan pocos arqueros bueno vamos a ver tengo yo los tres primeros turnos de manera que primero voy aquí ahora este se muere vale no me va a hacer falta ni siquiera utilizar la magia ayudamos a la gárgola mate súper fácil he ido con unidades por si acaso porque ya sabéis que no me pío pillo la experiencia voy a pillar patrimonio vale porque patrimonio conviene desarrollarlo para que me den dinero y bueno y ya quizá a ver cuánto tengo hay que ir a por la mina de piedra eso es la prioridad vale que está custodiada por momias pero las momias son lentas además yo tengo slow creo que voy a poder bueno espera es que hay que hacer claro primero hay que conseguir esa mina de gemas porque lo necesito para claro lo necesito para los minotauros son muy pocas unidades además que estos no dan ningún problema pese todo aquí si voy a tirar un rayo de frío y ahora dejo que venga combate que no reviste ningún tipo de complicación ahí está y vemos esto vemos aquí es que parece que no pero con estas tonterías con hay una mina ahí pues ya te metes en la ciénaga y y empiezas como a perder ya turnos empiezas a perder eh cartillas de movilidad por así decirlo entonces tampoco quiero alargar mucho el asedio a a la otra zona pero claro necesito la piedra sin la piedra no hago nada hey japanízate como estás bienvenido muy buenas que tal señor como te encuentras venga sigo apostando por la experiencia paso turno bueno vamos a ahorrar un poco ahora hago la taberna simplemente que es barata estoy bien hoy de relax claro hoy día de descanso así me gusta muy bien mira y aquí además tenemos que uh esto viene muy bien hay que hacer todo esto todo esto hay que reventarlo porque necesitamos el azufre para los dragones entonces aquí hay que hacerlo bien ahora yo creo que con las tropas que tengo me da y con la magia que tengo me puede ayudar bastante lo único que el rival no me ataque ahora no me toque las narices que que no voy a pagar 5000 de oro por 5 momias tío estafadores es que nunca te lanzan una oferta buena a ver aquí simplemente por cierto ¿cuánto spell power tengo? 8 spell power 8 muy bueno este héroe muy bueno tío se nota se nota dispara a ver no creo que lleguen no creo que lleguen de hecho aquí mira voy a darle a este de abajo vamos a ayudarle perfecto otro rayo no es que el mana el mana quizá lo voy a guardar tío yo voy a guardarlo no llega no llega has jugado al sacred jugué en su día jugué al 1 pero hace mucho tiempo hace mucho mucho tiempo vale tú mata a la primera muy bien ay que pena se ha colado ese turno bueno dos centauros han muerto no pasa nada no pasa nada ya se muere todavía no estoy por empezarlo otra vez yo lo jugué incluso hay por ahí un parche para jugarlo en español de acuerdo bueno no pasa nada gente seguimos con la misión tenemos ya la piedra ahora vamos a por esos enanos pero antes todavía no puedo hacer el laberinto del minotauro quizá lo hago ahora a ver si me da tiempo hacerlo es que sería bueno hacerlo esta semana claro me faltan dos de claro sí lo voy a sacrificar para hacer esta semana minotauros ya tengo 10 ves ahora lo hago y hoy es domingo entonces saco día domingo los minotauros de la semana y la que viene también saco nuevos minotauros es un gasto que merece la pena un parche de español lo voy a buscar sí míralo en no sé si lo vi en su día en los foros de steam o algo así pero hay un parche en español para el secret sí vaya falló la magia quieto a ver si no fallará la magia a ver bien perfecto ves es que lo mata de una tú aquí tú arriba muy bien tú vas a disparar abajo ay que pena le va a dar ah mira pero se pega con el grifo por cierto como te puedo llamar yeti liquid como tú quieras hay gente que me llama liquid hay gente que me llama yeti hay gente que me llama liquid yeti como a ti te apetezca o sea lo que te sea más fácil de recordar y de vale vamos a pillar sigo apostando por la experiencia voy a pillar ojo de águila esta vez venga muy bien si quieren unir venga vale son paletillos no son muy buenos pero oye si se quieren unir yo me llamo marc encantado marc encantado me imagino que aquí en España pertenecías a la zona de Cataluña si te llamas marc eres de origen catalán vale vaya mierda artefacto es un artefacto que te da uno de madera al día no pasa nada seguimos vamos a por esos golems de Barcelona claro es verdad creo que me lo dijiste creo que me lo dijiste un placer Marc amigo catalán japonés vale ahí oh señor Fercas de Brandenburgo me acordé ayer de usted porque vi la carrera de Fórmula 1 y me pareció un tostón infumable ¿en qué consiste la Fórmula 1? en que hay un holandés con un Red Bull que según sale se escapa y gana la carrera con no sé cuántos segundos de ventaja y el resto atrás intentando yo que sé seguirle el ritmo que es cosa imposible yo me dormí viéndola es que yo creo que este año va a ser igual va a ser Verstappen ganando casi todas las carreras ganando por lo menos el 80% de las carreras y ya está se está convirtiendo la Fórmula 1 en algo fíjate que me acuerdo de aquel final de Abu Dhabi de Hamilton contra Verstappen en 2021 que fue súper emocionante pero todo lo que ha venido después es que que un coche o que un piloto gane con tantísima ventaja hace que sea malo para el deporte hace que no sea emocionante hace que los demás simplemente sean bueno segundones todos ya yo soy de MotoGP también yo a mi MotoGP me gusta mucho la Fórmula 1 a ver en su día en la época de Alonso en Renault y todo esto pues la verdad que sí que lo veía pero es que ahora mismo tío es como digo vale si es que va a ganar Verstappen no sé cómo lo hace tiene el mejor coche es el mejor piloto da igual lo que haga Ferrari da igual lo que haga McLaren da igual lo que haga Mercedes que la diferencia está ahí entonces me aburrí bastante fue la primera carrera del año de 2024 y dije bueno a ver si hay yo que sé más competencia a ver si hay más emoción pero lo que vi es lo de siempre no sé el Red Bull es una obra maestra de la ingeniería no se puede hacer más claro por eso digo que es que para mí la Fórmula 1 realmente es una competición de ingenieros más que de pilotos o sea ya llega un punto en que claro dale tú a Alonso un Red Bull ya verás cómo te gana carreras y bueno en Red Bull tienen ahí a Checo Pérez que yo creo que acepta acepta bastante el rol de segundón este tío dirá bueno me han contratado para para porque hay que tener dos pilotos pero no sé tío o sea que me hubiera gustado que fuera un deporte que tuviera más coches ganadores más coches ahí delante sí claro es que el MotoGP a ver cuenta porque por ejemplo las Ducati son motos muy buenas y son las que tienen un plus pero claro ¿qué pasa? que tienes ocho Ducatis tienes ocho Ducatis que son cada una o sea cada dos Ducatis son de un equipo distinto entonces ¿comprendes? ahí sí que hay diferentes ganadores que también han ganado motos que no son Ducatis ¿eh? han ganado carreras Aprilia han ganado el año pasado Honda ganó una carrera al menos aunque Honda está un poquito mal la verdad pero bueno que yo que sé tío al final lo que gusta del deporte es que sea emocionante que sea reñido que haya competitividad pero como en Fórmula 1 va a ganar de calle Verstappen pues no creo que vaya a haber mucha amiga pero bueno así es la vida semana nueva semana nueva venga recargamos unidades ya estaría entonces vamos a ir a por esas unidades a ver tengo tengo bastante ahora mira ahora es un buen momento para hacer aquí sí vamos a hacer el otro castillo ¿vale? porque ahora digamos que entre comillas me sobra un poco el dinero vale entonces este héroe que venga aquí lo que no me gusta de MotoGP son los pilotos muchos de ellos me caen como una patada en los huevos desde Jorge Lorenzo a ver hay de todo o sea te lo doy te lo doy pero eso pasa también en Fórmula 1 es decir a mí por ejemplo Lorenzo tampoco me caía bien el problema es que se vuelven muy prepotentes tío que se vuelven son como estrellas del rock son como ¿sabes? son como tíos que se lo tienen muy creído en plan mira que bueno soy es cierto aquí vamos a tener que echar a los paletos pero coincido tío que a mí me gusta la gente humilde ¿sabes? me gustan los pilotos que no se lo tienen creído y que son gente normal tío pero bueno yo que sé no se puede caer bien a todo el mundo a ver esto así laberinto mejorado oye pues sí lo voy a hacer yo creo que tengo dinero y que se nota mucho la mejora de los minotauros sí 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 vale pues con esto voy a hacer un save y vamos a guardar vamos a poner Worldtrain 30 por ejemplo y vamos a intentar ir hacia el este el único que vi realmente humilde fue Don Dani Pedrosa sí no no y es muy querido precisamente por eso y porque es un gran piloto bueno a ver gente me voy a meter ya directamente en lo que viene siendo terreno enemigo territorio enemigo ah ya encontraste el parche muy bien muy bien ahí tenía no he descansado en los puntos de manada tío que tonto soy bueno no pasa nada no pasa nada se me ha olvidado tío aguantar un turno en el castillo para fallos tío estos fallos luego me cuestan caro eh mira que bien mira que bien perfecto ya no me atacan a los ranked me da pena que nunca consiguiera un título mundial su tamaño le lastraba mucho bueno no no consiguió un título mundial de MotoGP en otras categorías sí lo consiguió pero aún así se ha ganado algo más importante que es el respeto y la admiración de todo el mundo tío y cuando digo todo el mundo es de todo el mundo o sea no vas a ver a nadie hablando mal de Dani Pedrosa era demasiado pequeño para MotoGP bueno no creas yo creo que eso también era una ventaja tío yo creo que lo que le pasó fue pues que bueno tuvo mala suerte estuvo ahí muchos años quedando segundo vale hemos perdido solo una gárgola a ver tengo aquí el pozo no está muy lejos porque esto te recarga los puntos de maná es algo que se me había olvidado bien aquí por ejemplo voy a hacer la dungeon porque ya este castillo me está dando 1500 de oro a la semana al día perdón al día entonces ya la economía va un poco mejor y ahora estoy aquí en territorio hostil vamos a pillar esta experiencia paso turno vale día uno bien muy bien y esto yo creo que lo necesito vale a ver en este castillo vamos a ir construyendo cosas vamos a hacer el nido hacemos el nido sacamos esto y en el otro castillo creo que voy a tener dinero justito más o menos para sacar unidades creo que sí vale he calculado bien la economía ¿veis? estoy jugando bien ahora me gustó como planteas la construcción en los castillos nunca había pensado alguna cosa por cierto gracias por el stream hoy necesitaba esto de nada Fercas tío de nada pero a ver Fercas yo te digo que igual que estoy aquí también me tienes en Discord tío y somos amigos joder lo que necesites tío de hecho muchas veces Fercas el stream me ha hecho bien a mí en momentos en los que yo a lo mejor he estado triste o he estado un poco bajo el hacer stream yo el decir venga voy a ponerme a jugar un juego voy a hablar con la gente voy a intentar centrarme en otras cosas hacer que la cabeza piense en otras cosas me ha ayudado mucho tío os lo digo de verdad a ver tampoco os voy a decir que esto es un psicólogo porque no lo es y ni tiene nada que ver pero que te venga bien que te haga bien eh sí ya ni me he acordado del Sacred disfrútalo disfrútalo señor japanízate vale voy a atacar este castillo yo creo que voy a poder con él yo creo que sí creo que antes le voy a robar esto luego esto se complicará pero bueno y va a ser va siendo momento de sacar un segundo héroe venga vale no tiene tanto no tiene tanto la verdad bueno de hecho tiene bastante poco eh vamos a ver aprovechamos que todavía no tiene titanes ni nada de eso vamos a empezar con un rayo frío aquí y ahora la gárgola aquí abajo oh no vale me he metido slow parece que hay muchos castillos en este mapa sí es que este es un mapa muy complicado lo he intentado ya varias veces y no he sido capaz de ganarlo entonces estoy probando con los warlocks porque digamos que es un ejército para mí es como red bull los warlocks son el red bull del hero tío y nada voy a intentar a ver si puedo ganarles vaya y encima me lo ciega no tengo disple cuántos son cuántos unicornios tiene tío que están aguantando mucho cuántos tiene tiene dos le quedan dos a ver tengo más magia venga fuera unicornios fuera tú dale a este vaya 11 enanos como aguantan cuidado que las gárgolas pueden morir las gárgolas no sería raro que muriesen vamos a ayudarle por lo que he visto en tus vídeos parece que hay castillos más de early y otros de late sí bueno más que los castillos en sí las unidades las unidades pero sí a ver este al final es el mejor castillo porque tiene dragones y porque al principio tiene dos unidades voladoras que son los grifos y las gárgolas que son perfectas para sediar para estar encima de unidades ranked y que no te disparen entonces bueno han aguantado los enanos nos han penalizado hoy un poco pero bueno hemos aprendido slow gracias al ojo de águila y yo ahora voy a pillar sabiduría experta sí sí depende de las unidades efectivamente guau fíjate aquí tenemos tenemos dispel mira que bien dispel ya sabéis que sirve para quitarte la magia enemiga vale tenemos este castillo que en teoría mi idea es no permanecer aquí mucho tiempo y ahora es un buen momento para sacar un segundo héroe lo voy a sacar aquí abajo vamos tenemos a mariano rajoy mariano rajoy o un nigromante azul muy feo vamos a jugar con mariano rajoy vale mariano rajoy expresidente del gobierno en este juego hay muchos expresidentes del gobierno y que día de la semana es día cuatro bueno vamos a empezar moviendo a mariano rajoy estaría guapo que hubiera un counter entre tipos de unidades rollo warlocks ganan a hippies hippies a zombies no lo hay aunque si hay unidades que revientan a otras pero no hay un castillo por así decirlo que que tenga o sea no hay una si no hay un castillo que solape a otro cualquier castillo realmente puede ganar a cualquiera vale vamos a ver que hace el rival por ejemplo aquí estoy viendo a este que podría atacarle y creo que le voy a atacar ahora que hemos descansado si le voy a atacar porque todo esto si le gano esa experiencia si lleva algún artefacto mira si es que además no tiene nada a ver yo tampoco es que tenga un gran ejército pero confío mucho en mi magia vamos a empezar lanzando un rayo aquí vale no llega muy bien bien calculado oh señor raccoon buenas tardes como está usted amigo mío que tal como vamos ahora voy a disparar voy a disparar al jabalí tío ya no hay jabalí este que se pegue con este que tal va ese domingo bien tío bien he comido hace un ratito ahora aquí jugando bien la verdad que todo muy muy tranquilo salvo los dragones negros los dragones negros ganan hasta una ducati subida encima de un red bull pilotado por bellinga efectivamente bueno a ver los titanes si que les pueden plantar un poco cara los titanes si que pueden dar problemitas a los dragones los titanes son muy buenos bueno pues le he ganado ahora hay que tener cuidado porque ya no tengo casillas de movimiento pero tengo a mariano rajoy quieres arqueros mariano ahí está bueno tres arqueros no es que sean muchos vale mucho cuidado ahora en principio la partida va bien cuidado uff esto no lo puedo defender al castillo este viene con cruzados ahí a a campo abierto no le puedo ganar no le puedo ganar a ver era ya día uno no es día seis es que en mal día he capturado este castillo porque no puedo hacer unidades puedo hacer sprites pero bueno supongo que no me atacará aquí el problema de este héroe el problema de este héroe que viene por aquí es como tire para este lado y me quiere atacar a mariano mariano tienes que huir tío vas a huir al castillo del norte los titanes no son los que se mueven tanto como la chavineta los titanes son efectivamente los que tiran rayos y no se mueven del sitio vale vamos a ver voy a hacer la cripta y sacamos más gárgolas vale yo creo que estamos bien voy a hacer un save aquí en este punto hay que ir guardando ya lo sabéis paso turno vale parece que no me ataca pero me ha robado la mina me ha robado el mercurio yo creo que ahora en un turno no llega entonces ahora lo que voy a hacer va a ser pillar este ataque skill vale y me vuelvo ahora al castillo el siguiente turno señor mariano está bien aquí voy a hacer voy a hacer el pozo simplemente el pozo y paso turno el domingo es para descansar en mis ejércitos siempre druidas o magos los veo muy buenas unidades si lo que pasa que son muy buenas en ataque fíjate como vienen fíjate como vienen los dos son muy buenas unidades pero son muy débiles son muy débiles me gustan más que los arqueros aunque sean más caros para mi son más rentables si es que de hecho el druida hace más daño que el arquero o sea que no te falta razón a ver el problema ahora me vienen a atacar yo creo entonces tengo ahí bastantes arqueros voy a construir todo yo confío en que pueda defender esto tío no sé si cambiar estos ataques 3 estos ataques 7 yo cambiaría esto así una cosa así una cosa así yo creo no sé no sé si torreones ya están hechos cercas ya están hechos ves ahí están hechos es que este castillo tenía todo construido menos el gremio de ladrones lo puedo hacer en un momento ya ves tú vale a ver si me atacan a ver Mariano vamos a día 1 Mariano hay que hacer unidades tío muy bien y lo que mi idea era mandar a Mariano a que conquistase el oeste que es un poco lo que creo que voy a hacer pasa por aquí y ya más arqueros bueno ya son 6 salgo salgo a ver si me atacan tío mira si me atacan o no 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 me atacan ves en el momento en el que me he puesto a defender vale ahora lo bueno sería atacarle yo voy a hacer un save tengo mis dudas entonces esto era 32 la siguiente es la 33 es vercas el siguiente save voy a atacarle porque creo que ahora si le meto un blind a los arqueros no tiene tanto aunque puede que tenga dispel no sé si ha sido buena idea pero en cualquier caso he guardado partida vamos a ver mueren 0 no sé yo si ha sido buena idea pero bueno estos se mueren ves tiene dispel tiene dispel amigos vale pues vamos a reiniciar o sea vamos a a cargar yo creo bueno puedo aquí atacarle y así no me ha atacado ni de rango lo que pasa es que expongo mucho al grifo es que claro tiene 8 paladines ese es el problema que los paladines pican mucho ¿cuántos mata? ponen 3 no está mal vamos dale duro minotauro vale vamos a ver ah y me va por los arqueros claro es que si lo gano si lo gano me voy a quedar muy tocado el problema es que quizás ataques a uno y luego te remate al otro claro no este combate creo que pudiera ganarlo pero creo que me quedaría muy tocado bueno y tampoco lo tengo claro ¿cuántos me quedan? fíjate dos grifos nada grifo que se quede quieto vaya y va a doble turno nada este combate encima lo voy a perder vale estas cosas hay que hacerlas hay que probar porque a veces tienes que ver lo que tiene el rival tienes que ver las stats del enemigo entonces este tipo no me puede ganar dentro del castillo pero si me gana campo abierto como estáis viendo entonces lo que voy a hacer va a ser cargar partida no pasa nada y quedarme dentro del castillo tranquilito claro porque es que en esta partida el problema está en que en el momento en el que tú capturas este castillo ellos te empiezan a rondar por aquí no se atreven a atacarte pero tampoco puedes salir no puedes salir no puedes recuperar minas entonces lo más sabio que puedo hacer ahora es mientras con este héroe intentar conquistar otras zonas vale y por supuesto no dejar de lado lo de crear dragones que no sé cómo va tengo que hacer la ciénaga y creo que a lo mejor dentro de poco voy a poder sacar ya los dragones yo creo que aquí no me atacarán o sea les veo como que están dando vueltas pero no se atreven a atacarme así que de momento mucha calma y bueno aquí me falta piedra para hacer los dragones piedra y un poquito de azufre que yo creo que no va a tardar demasiado así que vamos a ahorrar y con todas las unidades que pueda me voy a marchar con este héroe a intentar conquistar el castillo de los muertos que está en la parte oeste esa sería la idea sí yo creo que sí bueno lleva magia normal venga nos vamos qué día de la semana es día 3 ya pasé por aquí vacío puede que puedas con el otro héroe y retirarte al castillo a tiempo no porque da igual porque lo que pasaría en esa situación es que yo me quedaría muy tocado unidades y el otro héroe naranja que está por ir rondando me remataría en el castillo o sea yo ahora mismo aquí no me puedo mover aquí tengo que estar tranquilo y aguantando tío porque a ver es que con este héroe que tengo ahora con el señor Mariano Rajoy me sale más rentable irme al oeste que puedo conquistar más territorios más minas que meterme ahí en una guerra que no voy a ganar esto es así de todas maneras en el momento que yo empiezo a sacar mira me ataca fíjate pues me he atacado al final ¿sabéis por qué me he atacado? porque ha conseguido por ahí más enanos tiene 56 enanos gente pues me puede ganar yo pensaba que estaba muy tranquilo vale a ver el problema son los arqueros es que ha conseguido más unidades yo creo que las ha juntado con otro héroe o algo va a ser muy difícil defender esto tienes unidades en el castillo ya pero las que las que juegan son las que tiene el héroe y tenía puestas estas a propósito va a ser esto muy complicado defender ya me ha roto la muralla además vete para allá vamos a ver qué puedo hacer no encima doble turno tío de verdad de verdad muere en 0-1 muere en 3-4 buff tío no voy a poder defenderlo qué pena tío tiene muchísimo poder tío no está gastando magia es que claro si le tiro un blind va a tirar un dispel comprendéis entonces voy a tirar un rayo bien tenía que haberlo hecho antes me ha revientado bueno por lo menos esto les está entreteniendo un poco pero no creo que con la magia solo les pueda ganar es que tienen 56 enanos tío tienen 56 enanos vamos a ver ya no hay arqueros es que esos enanos son criminales ya encima están petando las torres vale doble turno de más tío doble turno de más nada tío que sucios no puedo gente no puedo no puedo no puedo defenderlo tío no esperaba esto eh vamos a ver es que la magia que tengo es poderosa tío tenía que haber atacado antes con magia a lo mejor este combate lo puedo ganar eh lo puedo ganar no ahora sino intentándolo de nuevo cuanta magia es que él es caballero tío el caballero no tiene mucha magia no ahí me mata 10 de 10 no tiene mucha amigo mío claro porque fíjate que por ejemplo si le meto un rayo a estos me los cargo bueno se los carga pero los deja vale vamos a vamos a cargar autosave yo creo porque este combate creo que quizá podría ganarlo quizá podría ganarlo no lo sé a ver es que si rindo ahora 120 piezas de oro es que realmente no sé si me compensa defender este este castillo gente que hago rindo vuelvo a intentar defender voy a tirar un dado va a decidir el dado tío tengo por aquí un dado como todo en mi vida cuando no sé decidir algo si sale par intento defender si sale impar sigo con la partida un 1 impar sigo con la partida vuelvo a intentarlo vuelvo a intentarlo venga voy a hacer caso a cercas pero entonces tenemos que cerrar el juego tenemos que tirar de cerrar el juego manualmente para poder cargar el autosave porque en el momento que sales de aquí te autosalva así que cerramos el juego sigue complicada si han venido con 50 y pico enanos tío lo que pasa que tengo que aprovechar no me había dado cuenta de que él ese héroe que por eso es una heroína es Ayuso no sé si la habéis visto no tiene magia o sea tiene muy poquita magia usando magia al principio no creo que defiendas pero igual consigues salvar algo bueno no sé vamos a hacer otro intento era wartime 32 vale porque ay no mierda creo que la he cagado era autosave creo que era no sé si ahora me va a cargar el autosave sí sí me lo carga vale era aquí sí era aquí este es el que me va a atacar ahora vale eh los druidas me los va a fundir es que aquí no puedo hacer más unidades tío esa es la mierda es que los druidas me los funde de una si pudiera secar fénix o algo pero no los enanos aguantan un poquito más pero tampoco mucho es que los druidas los druidas son buenos pero me los funde al principio tío voy a poner los enanos que tienen más defensa tío es que no sé tío es que los enanos van a morir igualmente si es que tampoco enanos o druidas cercas los centauros es que son muy flojos tío tienen defensa 1 ves estos tienen defensa 7 ya pero es que tienen defensa es que se los funden o sea ahora mismo 5 druidas son más fuertes que 31 centauros los centauros son una unidad super pocha tío lo que no sé es si meter los druidas o los enanos tío voy a probar con los enanos vale paso turno venga vamos a ver vale enanos ok estos se mueren tú te vas a venir aquí abajo no sé por dónde va a entrar pero le voy a poner aquí delante de los muy bien pasa que ahora tengo que mover los grifos arriba como antes vale los enanos los vamos a dejar aquí molestando simplemente joder pero bueno si antes si antes me tocaba a mí con los grifos tío si en la partida anterior me ha tocado antes el turno de los grifos porque aquí no ahora cosas que no entiendo cosas del juego ahora le he tocado antes a sus arqueros que a los grifos vale tío yo no sacaría los grifos no si ya se ha muerto no es que ahora va peor tío ahora va peor la partida vale voy a tirar blind a estos que seguramente tenga dispel tú aguanta ah si es que no tengo no tengo no tengo suficiente para defender tío mira ves como tiene dispel tiene dispel tío nada estoy fuera es que es que no no puedo no doy abasto tío no doy abasto ya estoy muerto si le meto un rayo de inicio a esto es por probar a ver lo quito bastante vale hay que volver a cerrar el juego antes lo cerré no si lo cerré si hay que volver a cerrar el juego gente no se como defender eso es que son puñeteros tío es decir estoy dentro de mi castillo y me vienes con 56 enanos que te has sacado de la manga con 30 y pico arqueros es que son de verdad te lo digo tío o sea que cabrones que son tío es que en el momento que capturas un castillo no paran de darte por saco complicado tío a ver los enanos no sirven de hecho voy a poner a los druidas porque aunque mueren los druidas te dejan libres a los elfos para que disparen sí pero es que todos los ranked a ver tampoco todo todo voy a probar así de nuevo como antes pero pero es que es criminal con lo que viene tío es criminal completamente ahora sus druidas matan a los míos ahí está ah pues no han cambiado ahora vale 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 curioso bueno pues entonces a ver aquí arriba pone ahora que tienen turno mis grifos antes que sus arqueros lo que voy a hacer ahora va a ser empezar matando a estos como antes que tienen mucho daño ahora este va a pegar aquí arriba es que mueren solamente dos o tres tío en serio no no voy a usar blind voy a ir full ofensivo full ofensivo muy bien pero los grifos si los voy a mandar arriba eh porque no puedo dejar que este arquero ataque tranquilamente aunque mueran los grifos tío esto es tiempo que me da el grifo y ahora cuando pueda les metí un rayo vale vale pues ahora les meto un rayo perfecto y ahora ya estos ya no son problema ahora hay que dar a las otras tropas tranquilito tú vas a matar 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 es mucho es que no tiene nada mata a estos estos si te los cargas vale los grifos se mueren ah pues no mira aguantan esto es bueno porque así ganamos tiempo vale pues ahora va a ser intentar dar ahí es que no tengo magia todavía macho vamos a ver vamos rayo en los paladines mueren cuatro perfecto y con esto debería matarlos muy bien muy bien vale ahora tenemos que aguantar tenemos más magia ¿cuánta magia tengo? vale tengo todavía algo de magia este tendría que haberlo movido antes tío para abajo va a tener turno antes de su caro es que me va a matar los arqueros tío nada pues aguantamos aquí los arqueros esos de abajo están muertos me peta las torres ahora el problema son los enanos casi ahí se mueren vale entonces ahora rayo a los unicornios es que son muchos enanos son muchos enanos tío lo que tiene no sé yo además los enanos tienen antimagia muchas veces o sea por mucho que yo ahora le tire esto no hago suficiente daño nada no me va a dar es que no me va a dar tío mira va por fíjate doble turno encima me toca ahora vale pues voy a rendir así gente voy a rendir 200 piezas de oro no puedo defender este castillo lo he intentado hacer súper bien voy a guardar al héroe voy a salvar al héroe entonces ahora es que es que no puedo o sea es que no habéis visto que no he podido ha sido imposible voy a sacar al héroe aquí arriba por lo menos no lo perdemos vamos a dejar que descanse aquí bueno pues nada pues tendré que ir a conseguir otras cosas con el otro es que no me dejan asediar el el oeste hasta que no tenga dragones no me voy a meter allí hasta que no tenga dragones nada no puedo gente lo he intentado lo he intentado la semana es día 5 vamos para abajo creo que no se puede hacer más yo tampoco tío yo tampoco he tirado la magia full ofensiva pero tantos enanos es que además los enanos cercas tienen mucha defensa tío tienen muchísima defensa pero bueno por lo menos le he dejado tocado que se quede el castillo ya lo recuperaremos mira ahora el verde se lo va a quitar ahora viene el verde a quitárselo que se peguen entre ellos está muy bien eso me viene bien y nada y con este héroe repito no se ha muerto el héroe lo hemos salvado pagando muy poquito dinero entonces ahora esto es una cuenta atrás para poder hacer esto ahora me falta oro creo me falta oro y piedra así que hay que ahorrar mientras no estén por la zona ahora vamos a ahorrar mira lo ha ganado el verde ahora esto está muy bien que el verde haya ganado un castillo del amarillo es algo muy positivo para la partida vale vamos a seguir por aquí por el caminito tranquilamente aquí estamos ahorrando ya con dragones esto se va se va a decantar hacia mí vale vale pues ahí tenemos un castillo que es el de los muertos antes voy a pillar esto entonces aquí cuánto me queda para hacerlo ah ya puedo mira ya puedo perfecto bueno señores pues den la bienvenida a los dragones empezamos con dragones verdes nos hemos arruinado eso sí por eso ahora es muy importante capturar otro castillo que es el de los no muertos para que me dé mil de oro a la semana mil de oro al día mejor dicho bueno vamos allá aquí sí que voy a tirar un blind lo voy a hacer aquí no es una ruina es una inversión efectivamente efectivamente cerca ese amigo mío tú para allá bueno este arquero lo llevo un poco porque sí y aquí con un rayo los matamos un rayo un colrey ah pues no se mueren ahora sí muy bien primer combate ganado por Mariano Rajoy entonces ahora lucharemos por el castillo bueno castillo que es un descampado y de hecho no voy a tener para hacerlo realmente pero bueno algo habrá que conquistar muy bien molaría que los centauros los matasen bien centauros muy bien gracias y ahora vaya muy bien vale 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 a estos ese verde ese verde está destrozando al naranja claro porque el verde ha sido muy listo el verde ha esperado a que nos pegásemos el naranja y yo y ha venido a rapiñar ahí como un buitre ha venido ahí a a llevarse la gloria porque el otro se ha quedado muy débil pero eso me viene bien mientras se peguen ellos están como entretenidos de cuánto es la partida más larga que has jugado en este juego fue una partida de lo expliqué ayer creo fue una partida de campaña una de las últimas no sé si la última misión cada día hacía intentos de entre 7 y 9 horas o sea jugaba 7, 8, 9 horas seguidas perdía me enfadaba me iba a dormir y al día siguiente volvía a volvía a intentarlo vamos a pillar el oro ahora sí que necesitamos oro bueno pues aquí torre roja no podemos hacerla qué paliza sí es que este juego es muy exigente este juego este juego es tremendo vale aquí creo que hay más recursos ahora de momento me están dejando tranquilo mira han derrotado el naranja han derrotado el naranja podemos decir que en esta partida a ver dejadme ver una cosa tengo hecho el Thieves Guild este pero lo hacemos en un momento a ver ahora quedamos el amarillo sería esto es amarillo entiendo sí el amarillo el verde y el azul que soy yo vale perfecto vamos a ver esta piedra la necesito seguimos ahorrando muy importante ahorrar muchos elfos que tienen un artefacto detrás vamos a luchar contra ellos son elfos normales ni siquiera son mejorados buf tengo poco maná tiramos un blind este combate no creo que vaya a ser muy difícil doble turno vale dale a este vaya bueno sé que tienen uno mejorado el del medio este se lo voy a matar ahora vete a por el de arriba vale combate super fácil es que esto merece la pena por esto muy bien muy bien amigos muy bien este castillo lo puedo hacer ya o no sí sí lo puedo hacer ya tenemos mil de oro más al día venga ese es el objetivo vale pues ahora el objetivo sería hacer la torre roja pero claro le cuesta bastante azufre a ver hay azufre en el norte es decir tendría que ser Mariano Rajoy el que consiga el azufre del norte lo intentamos lo vamos a intentar pero antes claro es que tiene tiene que volver al castillo aquí además me están masacrando las casillas de turno venga y aquí voy a hacer aunque sea el mage kill level 1 venga vale lo hacemos para que pille algún hechizo más bueno está bien está bien aquí me voy a llevar los esqueletos sí me los llevo vale y aguantamos un turno para que recupere mana hemos dicho y ahora aquí tenemos cositas interesantes pero lo que prima es meternos en el camino y conseguir el azufre que creo que estaba arriba lo malo es que me puede atacar algún héroe así que vamos a hacer un save 33 la 33 vercas tío y mientras tanto este héroe que está quieto bueno pues sacando los dragones que yo pueda sacaría también minotauros que son muy buenos quizá alguna gárgola y de momento ya y con este héroe por ejemplo me puedo venir aquí vale que vaya haciendo alguna cosa así secundaria vale vamos a ver blind aquí no creo que este combate me dé problemas vale ha disparado con este entonces ahora vamos a ir vale vamos a matar a este perfecto joder a ver si me van a matar algún dragón que no es la idea vamos a ayudar con la magia venga rayo mata 11 mata 11 sí vale muy bien vale sin problemas sin problemas solo hemos perdido dos gárgolas y aquí conseguimos esto necesito bueno voy a pillar voy a pillar esta vez la experiencia bueno ya con dragones la partida tiene que cambiar ya esto tiene que ser distinto son cruzados tío muchos cruzados a ver con la magia quizá voy a hacer un save es que son cruzados tío este héroe no tiene tanta magia como el otro no tiene tanta potencia de hechizo puedo jugar con el blind puedo jugar con el blind e intentar matarlos uno a uno pero aún así creo que esto va a ser dramático creo que esto va a ser dramático amigos sí este mapa es que este mapa te divide mucho uff qué miedo tío fíjate qué miedo dan un ejército aquí alineado nada he hecho un save así que no pasa nada pero vamos es que me van a destrozar es que me van a destrozar tío vamos a hacer aquí la defensa no, no, no esto fuera hay que no, no es buena idea cargamos partida cargamos partida pero vamos no es buena idea no es buena idea qué pena tío porque arriba hay azufre pero no puedo pillarlo bueno pues nada pues así es la vida así es la vida tengo que ir a por combates pochos pero tío es que te ponen ahí que son 25 cruzados 25 cruzados no pasa nada amigos seguimos adelante vamos a dar a este sin complicaciones bueno aquí hay una horda de piqueros debería poder con ellos y mientras tanto aquí pillo el faro vamos a ir por aquí arriba ¿qué día de la semana es? día 2 con calma con estos debería poder debería poder estos asustan mucho pero luego no son tan fuertes más con magia y todo eso no creo que compliquen demasiado lo que pasa es que ya me va faltando maná arriba vale vamos a dar a este realmente estoy protegiendo a los centauros pero los centauros son arqueros muy pochos o sea son de las peores unidades ranked del juego para deciros la verdad vale ahora magia muy bien ay no contraatacas ah sí vale que se ha quedado pillado ahí ¿ves? y encima se asustan encima se asustan tío si os estoy protegiendo ¿por qué te asustas si te estoy protegiendo? vale magia ahora sí muy bien entre los titanes y los dragones ¿cuáles son mejores? para mí los dragones los titanes son para mí la segunda mejor unidad del juego pero los dragones negros son la primera para mí aguanta aquí vamos pobres gripos encima se asustan no no hombre no ahí se mueren no se mueren no se mueren porque son pochos paso turno bueno este combate ya está ganado ya está bueno tampoco hemos perdido tanto vale pues esto es patrimonio esto es conocimiento más uno poco a poco bien y con este héroe con este héroe que está aquí de travesía voy a ir no sé si ir aquí arriba yo creo que sí matar a esos druidas pillar eso no antes lo voy a llevar a sí lo voy a llevar por aquí a que pille ese spell power que hay bueno gente me voy a dormir que os lo paséis genial disfrutad del domingo gracias japanizate amigo buenas noches muchas gracias por haberte pasado y ya sabes que estás invitado aquí al canal cuando tú quieras te mando te mando un abrazo grande el señor japanizate muy bien ahora aquí podemos hacer un intercambio quizás no lo sé y ganar claro es que aquí a lo mejor ahora puedo puedo vencer a esos si hacemos aquí un change si hacemos aquí un change que os parece si le doy las unidades a este mariano rajoy ya ha cumplido espero que mariano rajoy ya puede volver le puedo dar esto y le puedo dar esto entonces podemos hacer aquí un un negocio esto se lo das también de hecho esto se lo puede quedar mariano o no si es que tampoco hay muchos artefactos en esta partida vale hago un save y voy a intentar con este héroe petar los cruzados pero no sin antes pillar ese conocimiento a ver hombre de dios tienes que dejarle pasar ahora pillamos primero el conocimiento conocimiento del medio ¿se acordáis de esa asignatura? yo era bueno en conocimiento del medio me gustaba conocimiento del medio ¿esto lo has pillado? no, no lo has pillado ¿por qué eres tan boludo? paso turno tú te vas a ir a al castillo original y tú vas a ir primero aquí ¿qué parece la vuelta al cole? a mí me gustaba tío era bonito la vuelta al cole o al menos a mí me volaba tío todo lo que era comprarte mochila nueva los cuadernos nuevos es que el material de papelería siempre me ha gustado mucho a mí me encantaba ir con mi madre bueno mi madre me llevaba a un centro comercial íbamos a ir a un al campo o algo de esto y ahí me decía a ver, venga ¿cuántos cuadernos necesitas? ¿cuántos lapiceros? ¿cuántos blogs? la mochila ¿cómo la tienes? no sé qué ¿cuántos rotuladores? y ahí todo nuevecito era bastante guay a mí es que las asignaturas de ciencias bueno, no sé yo sí disfrutaba del cole sí disfruté el instituto para mí fue peor el instituto me gustó mucho menos pero el colegio yo en el cole fue mi feliz me lo pasé muy bien en el cole bueno, vamos a intentar matar a estos cruzados con mi héroe potente digo ahora la vuelta al cole me daría pereza ya, pero no sé era como una aventura nueva era como a ver en qué clase te ponían qué compañeros te tocaban yo qué sé, tío tenía su aquel muere en tres vale, vamos a tener que tirar yo creo que hay que tirar de blind vamos a esperar a que se alineen oh hola Yeti vengo de comer pizza hola Bel qué tal bienvenida cómo estás por cierto Bel te tengo que enviar te tengo que enviar eso que ya tú sabes tengo que enviar eso enviar me refiero no enviar a tu casa sino mandarte bizumearte viene a dar envidia de qué es la pizza Bel de qué has comido la pizza es que lo he visto hace un ratito Bel que ayer anoche no estuve atento pero he leído hoy todo o sea, no te preocupes que luego te cómo estás Bel bienvenida bienvenida al canal de los cuñaos y los viejos y Final Fantasy bueno, no es Final Fantasy hoy pero como si lo fuera Carbonara muy bien buen provecho Bel buen provecho a mí siempre me dio un malestar la vuelta al cole solo salvaba la universidad mirad yo en el cole el cole me encantaba por lo que os he dicho porque el cole era para mí sinónimo de sacar notazas en todo jugar con mis amigos el patio del colegio no sé era bonito tío entonces la época de cuando llegaba septiembre que repito que mi madre la pobre ahorraba un montón para septiembre era libros nuevos material escolar material de papelería nuevo ropa nueva mi madre también me compraba ropa nueva en el principio del curso porque yo siempre era de los niños que tenía los pantalones rotos por las rodillas de tanto jugar al fútbol y yo de pequeño tenía todos los pantalones llenos de parches de estos que me cosía mi madre para pues para eso para que no fuera con las rodillas ahí abiertas y era una época bonita tío a mí la vuelta al cole sí, colores nuevos clase nueva no sé qué sí era guay era guay a mí me gustaba yo lo disfrutaba tío yo lo disfrutaba vamos a ver para mí era sinónimo de volver a encontrarme con la gente que me hacía la vida imposible eso es que eso a mí cercas me pasaba más en el instituto voy a perder alguno de estos muerete muerete hombre deja mi dragón el instituto ya me pareció peor porque ahí sí que se juntaba gente más chunga tío la verdad es que yo os voy a decir una cosa para mí el instituto era una especie de cárcel una cárcel porque yo daba muchas asignaturas que no me gustaban a mí por ejemplo yo fui buen estudiante pero las matemáticas se me complicaban que flipas había mucho profesor tío que realmente era esto hay que decirlo hay profesores que son malas personas hay profesores que realmente cogen manía a los alumnos hay profesores que son súper tóxicos tío y yo he dado con muchos entonces bueno tengo mejor recuerdo del cole que del instituto este combate está siendo y la van a por los dragones tío me muero un dragón claro me muero un dragón que combate más difícil este se mueren tío vamos de aquí total me da igual si pierdo las gargolas dale dale sin miedo tú no ataques tú quietecito no tengo magia aún a los dos perfecto vale pues ahora lanzamos un rayo a este no ha salido tan mal he perdido solo un dragón tóxicos con alumnos alumnos y los compañeros o sea es que yo por ejemplo tío sabéis por qué digo esto porque también me acuerdo de lo contrario me acuerdo de profesores buenísimos que yo he tenido mira tío no hay nada mejor y un profesor que te ayude de verdad y un profesor que te diga oye tienes dificultades para esto pero te estás mira yo me acuerdo de un profesor tío de matemáticas que tuve fíjate yo siempre he ido mal con las matemáticas es algo que ya sabéis se me dan y se me daban muy mal pero yo me esforzaba mucho tío yo me esforzaba muchísimo era lo que más estudiaba y sin embargo no las comprendía tío no las comprendía pues yo tenía un profesor que era consciente de mi esfuerzo y pese a no llegar en algunos exámenes a sacar un 5 me aprobaba tío me aprobaba porque yo por ejemplo el cuaderno lo llevaba al día los ejercicios los hacía siempre a la pizarra salía sin miedo aunque tardase un montón en hacer un sistema de ecuaciones o sea como que él se daba cuenta de que para mí las matemáticas eran algo muy difícil y que me estaba esforzando muchísimo tío y ese profesor me lo decía me decía no te preocupes que yo valoro mucho el esfuerzo que un mal examen lo tiene cualquiera que las matemáticas a veces son muy liosas las tenemos que dar muy rápido pues eso es un buen profesor no porque me aprobase tío sino porque era consciente de mi esfuerzo yo luego al curso siguiente creo que esto fue cuarto de la ESO al curso siguiente tuve una profesora de matemáticas que me fulminaba era una tía que explicaba fatal además era una tía que faltaba un montón y entonces a lo mejor una semana no venía y la siguiente explicaba dos cositas y al tercer día examen pues esa profesora me dijo tú no vas a llegar a la universidad me dijo tú olvídate de hacer selectividad y llegar a la universidad que yo al final voy a la universidad y tengo mi carrera pues tío ¿cómo le puedes decir eso a un chaval de que tendría yo 15 años 16 o sea ¿cómo le puedes además que es que yo no era en matemáticas tío fijaros cómo era yo que yo en clase siempre me ponía atrás del todo pero en matemáticas voluntariamente me ponía en las mesas de delante para estar frente a la pizarra y tratar de enterarme de las cosas os lo juro tío y aún así había profesores que me trataban como una puta mierda porque se me daban mal yo tuve muy pocos buenos era bueno en todo y no existía yo también era una zopenca en matemáticas es que a mí cuando empezaron a mezclar números con letras me perdí me perdí en segundo de la ESO y las aprobé de milagro en el bachillerato si me volviese a examinar ahora suspendería los profesores de matemáticas son para encerrarlos en un gulag hasta que dejen de ser escoria bueno ya sabéis que Fercas Fercas es profe nos puede contar seguro muchas anécdotas pero lo que digo es eso tío que yo mira yo por ejemplo a ver yo no he sido profesor pero yo sí he sido entrenador de críos durante muchos años vale y yo precisamente a los chavales que más he reforzado los chavales a los que les he apoyado más eran los que tenían más dificultades vale el chaval que no era bueno con los pies el chaval que no era bueno corriendo el chaval que tenía inseguridades el chaval que tenía en casa una situación difícil el chaval que tenía cierto miedo a jugar en X posición pues yo a esos chavales les decía yo confío en ti un montón no te preocupes que tú vas a ser parte de este equipo que tú vas a jugar que tú vas a hacerlo bien que el equipo somos todos y que ya verás cómo va a ir todo es que eso es lo que hay que hacer lo que no se puede hacer es desmoralizar a un chaval y decirle ah tú eres un mierdas en matemáticas no vas a llegar a la universidad eso no se puede eso tío es que me parece de mala persona perdonad que os lo diga vale que habrá chavales que sean completamente dejados que no estudien que sean unos vagos de campeonato lo entiendo vale esos son casos diferentes pero si un chaval se está esforzando tío es que yo por ejemplo me acuerdo que en matemáticas a veces levantaba la mano pedía por favor si me lo podían volver a explicar y me decían no es que no hay tiempo es que vamos un poco mal de temario eso ya míratelo en el libro vale tío vale pues nada y esto me pasaba esto me pasaba y tengo un mal recuerdo o sea mira yo ahora cuando veo por ahí una ecuación tío en una página web o lo que sea me da dolor de cabeza profesor de matemáticas por el acoso que sufro en el departamento estoy de baja no jodas que estás de baja cercas hostia no lo sabía no lo sabía que estabas de baja joder o sea que tienes una situación tóxica ahí vaya tela vaya tela tío a mi madre en primero de primaria le dijo mi tutora que no iba a ser buen estudiante y bueno estoy aquí es que ¿por qué te dicen eso? es como lo que me dijeron a mí o sea ¿por qué? ¿qué necesidad hay? de desmoralizar a un alumno así gratuitamente es que no lo entiendo os lo juro o sea es como es que me parece de mala persona directamente o sea no hay más me parece de no tener nada de empatía no sé tío es que por eso os digo que realmente hay mucho profesor frustrado mucho profesor cabrón que no debería estar dando clase mira yo por ejemplo os voy a contar una cosa yo tenía un niño en fútbol yo era entrenador ¿vale? yo tenía un niño en fútbol que que bueno su padre era profesor de educación física y el niño pues bueno no tenía culpa de nada el pobre pero muchas de las cosas que yo le decía el padre en casa se las negaba entonces ¿qué pasa? que un día vino el padre un día vino el padre y me dice hola Guillermo mira que quería quería hablar contigo porque yo soy profesor de educación física durante no sé cuántos años y creo que no estás entrenando bien a tu equipo vale le dije venga dime que hago mal y me dice mira en la parte de los estiramientos y la movilidad articular tú le has dicho a los niños que para el cuello no hay que moverlo así y no hay que mover el cuello así ¿vale? es decir esto que acabo de hacer ahora con el cuello esto no hay que hacerlo nunca ¿de acuerdo? ¿por qué? por el tema de las vértebras bueno pues él decía que había que hacerlo así luego por ejemplo me decía que yo no me decía que yo no hacía bien los estiramientos pero luego él como profesor de educación física no le enseñaba a sus alumnos lo que era un cuádriceps un gemelo un sóleo un deltoides un pectoral los isquiotibiales es como me estás diciendo a mí que estoy haciendo mal mi trabajo y tus alumnos de educación física no saben dónde está el cuádriceps no saben qué son los isquios no saben qué es la rótula de verdad me parece absurdo y al final la tuve con él porque se metía donde no le llamaban a Michael Jordan le dijo una profesora que el baloncesto no le daría dinero las matemáticas sí todos nos podemos equivocar hola Iceberg ¿qué tal tío? en las reuniones del departamento no me dejan hablar cada vez que intento decir algo me manda a callar ¿sabes lo que pienso yo a veces tío? ¿qué hay que hacer? ¿qué es lo más raro que habéis visto hacer un profesor durante una clase? ahora te cuento yo Ferca si fuera tú macho me llevaría el móvil con la grabadora puesta ¿vale? pondría el móvil con la grabadora de sonido tío y y grabaría según qué cosas para tener pruebas de lo deleznable que es la gente te lo digo en serio te lo digo completamente en serio vale vamos a ver si en este castillo en este otro castillo puedo ir haciendo cosas para conseguir dragones aquí también es ilegal ¿no? me da igual más ilegal es tratarte como una mierda pero mucho ánimo Fercaz tío si necesitas cualquier ayuda ya sabes que estamos aquí ¿vale? si hay algo que podamos hacer te leo muchas veces en Twitter Fercaz que pones alguna cosilla ya lo sabes pues mira lo más raro que he visto hacer un profesor eh uff joder a ver cómo explico esto tío es que es una a ver es una situación un poco a ver yo con con era ya primero de bachillerato primero de bachillerato que son 16 17 años 17 por ahí ¿no? en primero de bachillerato bueno no es que a ver claro es que tengo una en la universidad creo que la he contado alguna vez mirad en la universidad eh bueno teníamos la asignatura de inglés ¿vale? entonces en inglés 1 que fue el primer curso todo genial y en inglés 2 nos pusieron a una profesora de matemática perdón de inglés que la mujer hablaba inglés de vallecas era algo así como hello how are you my name is Teresa need to meet you hablaba así ¿sabes? entonces no tenía ni idea de dar clase no tenía ni idea de inglés y bueno el tercer o cuarto día nos dio unas fotocopias un tocho así un cuaderno como de fotocopias que nos costaba un dinero porque ese era el libro era el libro que íbamos a dar en segundo de carrera de inglés bueno ¿qué pasa? que esto nos dio el libro un jueves o un viernes y el fin de semana yo en mi casa vino a visitarme familia y vino vino mi mi sobrina mi sobrina de unos tendría entonces creo que ella tenía 12 años ¿vale? tenía 12 años y nada pues vino a casa tal con su madre tal y en un momento dado de esa tarde va mi sobrina y me dice oye Guille que tienes mi libro de inglés y yo ¿cómo? dice sí, sí que tienes el mismo libro de inglés que yo y yo le dije pero a ver que yo estoy en la universidad sabes que tú estás en sexto o en primero de la ESO o no sé qué no, no, mira que en la página 58 sale un elefante que es lo que hemos hecho en clase no sé qué voy al libro voy a la página 58 y efectivamente salió un elefante ¿qué pasa? que luego busqué el libro en internet y era un libro fotocopiado de primero de la ESO era un libro fotocopiado de primero de la ESO me estás dando inglés 2 en segundo de carrera con un libro de primero de la ESO claro, luego me di cuenta de que todo el libro era muy infantil salía como un grillo salía como un elefante salía el pato de la corneta de Alexandria de Final Fantasy 9 entonces claro ¿qué pasa? que yo esto lo comenté a los compañeros de clase yo les dije oye chavales mirad este libro está sacado de esta editorial es un libro de primero de la ESO y esta mujer nos quiere dar inglés con este libro además que la tía no tenía ni idea bueno ¿qué pasó? que teníamos dos acciones posibles una era hacer un motín como si fuera un barco pirata y la otra era ir yo a la profesora y decirle lo que pasaba como hacer un motín me parecía muy feo porque era dejar en evidencia a esta mujer decidí ir yo solo y le dije oye mira es que el libro con el que nos estás dando clase es de primero de la ESO y que y que vemos que el nivel de la clase es inferior al del año pasado el nivel me refiero de lo que nos estás dando bueno la mujer en ese momento tío se puso así empezó a llorar y me empezó a contar la pobre que tenía problemas en casa que se estaba divorciando que estaba muy mal que no estaba concentrado en el trabajo que no podía pedir más la baja que tenía ya varios avisos del departamento de no sé qué que estaba mal entonces ¿qué pasó? que lo que hicimos fue decir oye llegamos a un acuerdo la mujer nos daba la clase como mejor podía lo intentaba hacer un poco divertido y la mujer se comprometió a que si nosotros no le tocábamos las narices ni la poníamos en evidencia nos pondría muy buena nota nos hizo un examen que fue súper fácil o sea era casi como poner los colores y el arco iris y los números y nos puso a todos un 10 en inglés que está mal hecho posiblemente porque el nivel era una mierda pero yo tampoco quise joder a una persona que la vi tocada vale era una mala profesora no tenía mucha idea de inglés no estaba con la cabeza bien pero yo creo que ese acuerdo fue beneficioso para todos la mujer no perdió el trabajo nadie le hizo ningún comentario más la clase era muy sencilla y nos subió a todos la nota de la carrera o sea la media yo como profesor hice que los alumnos se amotinaran a mi profesora de apoyo yo es que no quiero incidir nunca en los chavales yo nunca quiero sabes yo creo que los chavales tienen que aprender a tomar sus propias decisiones y nunca intento que hagan lo que yo quiera a ver intento enseñarles bien pero al final yo quiero que piensen por ellos mismos y que interpreten ellos las diferentes situaciones la misma que lleva gilipollas delante de ellos no la tragan pues subir la nota de la carrera es bien si fuera un master me la parte de adecuación de los contenidos bien bueno esa es una situación rara que tuve que como digo fue en la carrera luego yo tuve otra situación un tanto extraña tío por a ver como cuento esto tío a ver en bachillerato en la asignatura de informática yo era muy bueno pues se me daba muy bien era para mi muy fácil todo y me pasó algo parecido tío me pasó de que yo tenía una profesora que tenía sus 40 años o por ahí que la mujer me pedía consejo para decir oye y la clase que puedo hacer y no sé qué y qué podemos hacer para que sea divertido y con qué haría esto una página web y no sé qué tío y esa profesora sabes como que un poco en el paso del tiempo me acuerdo que también nos fuimos a Andorra a la semana blanca y la profesora era súper buena conmigo tío tuve mis sospechas os lo juro de que esa profesora me acabó tirando un poco los trastos era como súper cariñosa conmigo me daba brazos me traía algún regalo de vez en cuando porque yo le facilitaba mucho las cosas en informática incluso le arreglé algún ordenador en aquella época ella no tenía mucha idea lo que pasa que era una mujer como que se empezó como a acercar mucho a mí y yo decía ostia tío es una profesora sabes que tengo 17 años y no pasó nada obviamente pero era evidente el trato de favor que me daba tío la gente lo decía contacto no pero el contacto físico era como mucho algún abrazo así o sea yo que sé por ejemplo el día que le arreglé el ordenador que me acuerdo que era un 21-3 era un 21-3-500 fíjate me dio un abrazo y tal y alguna vez me invitó a un café en la cafetería alguna cosa de esas o un bocata pero no pasó de ahí no pasó de ahí obviamente simplemente era eso que quizás fue percepción mía que la veía como yo creo que al final simplemente me cogió cariño que eso lo puedo entender nada más oh debat señor felicitarle por los vídeos de final fantasy 10 y el repaso al top de final fantasy de 3d juegos ha sido interesante verlos buen trabajo feliz domingo no quería interrumpir tus anécdotas debat muchísimas gracias voy a seguir haciendo más vídeos de opinión más vídeos de final fantasy me alegra que flipas porque al vídeo de final 10 le puse mucho cariño y al del top del otro día estuvo bien creo así que de verdad muchísimas gracias por tus palabras esos comentarios son los que me me llenan de orgullo y satisfacción como el rey bueno gente aquí me voy a llevar los fénix y voy a intentar conquistar más territorios no sin antes descansar aquí un día podría salir del castillo de los no muertos nada no sé gente al final a ver hay que comprender que mirad yo he sido entrenador y yo os mentiría que os dijese que yo no tenía chavales favoritos yo tenía chavales favoritos o sea yo tenía chavales que me caían mejor que otros y que tenía más afinidad con esto es así lo que pasa que aún así tú tienes que intentar dar un trato muy similar a todos o sea si tienes algún favorito no se tiene que notar pero esto es como todo tío en la vida en la vida vosotros también tenéis gente favorita vosotros vuestro grupo de amigos seguro que tenéis un amigo favorito seguro y no pasa nada entonces no me parece malo voy a intentar ir a por este voy a guardar creo que esta es la 36 no sé 36 es imposible no tener filias y fobias otra cosa es intentar ser justo claro por eso digo que al final en la vida no puedes dar el mismo trato a todo el mundo esto es algo que es mentira exactamente el mismo trato es imposible porque quien te cae mal ya no le hablas igual pero aún así le puedes hablar de manera muy educada y respetuosa que es lo importante a ver cuántos cuánto daño hace mueren 6 voy a tirarle un blind casi mejor lo que pasa es que este tendrá dispel ah pero no tiene maná no tiene maná no tienes maná yo a mis alumnos no les miento les digo que hay gente que me cae mejor o peor pero que influye en la relación que no influye en la relación profesional ser imparcial como docente es muy complicado y efectivamente conectas mejor con unos que con otros mi pareja fue en su momento alumna mía por ejemplo yo daba clase adultos tranquilidad no no pasa nada aquí no juzgamos a nadie en este canal no juzgamos a nadie bueno es lo que digo que que no pasa nada yo por ejemplo mira esto incluso tío lo extiendo a twitch hay muchas veces que a mí me han dicho oye yeti el otro día quien me lo dijo me dijo artema es tu competencia en twitch o rafa es tu competencia en twitch y yo no competencia no porque yo no compito porque son amigos míos y porque a mí me parece estupendo de verdad que cada persona vaya al canal que le dé la gana cuando estemos en directo yo incluso soy una persona que yo he hecho promos de canales que estaban en directo a la vez que yo comprendéis entonces no entiendo tío el qué problema hay en que una persona elija lo que le guste sabes lo diré toda la vida tío porque lo veo ridículo o sea yo no voy a hablar mal de artema no voy a hablar mal de rafa o de cualquier persona que tenga canal porque para mí son gente que aprecio comprendéis y esto es verdad o sea esto es así no me lo estoy inventando voy a tirar un blind aquí y ahora con este no con este no con el fénix tiene que ser o sea que el fénix a ver como lo hago no tiene doble turno no llega bien vale el fénix que tiene tío tiene slow vale vamos a tirar esto así muy bien se muere perfecto ya sabes hay mucha gente que le gusta el salseo lo mismo les digo a ellos hay profesores que les va a caer mejor o peor pero que no hagan caso de rumores y que sean ellos los que creen su propia opinión es que eso es lo más importante tío lo más importante es que cada persona piense por sí misma el problema cercas es que tú sabes que los niños son muy influenciables los niños todavía o los adolescentes no tienen su personalidad completamente forjada y eso se nota no sé si ir con los fénix voy a guardar voy a esperar un poquito voy a subir a este vale ahora tengo maná no creo que después sí tengo maná todavía no tío vale ahora con los fénix lo que hago es rayo esto que quería rayo primero le damos aquí no pasa nada y ahora se muere de todas maneras también hay gente adulta que es muy manipulable tío pero muy manipulable vale voy a esperar a tener turno de magia que creo que es vale creo que es ahora sí rayo fénix mátalos bien vale pues héroe derrotado héroe derrotado perfecto hola powerblade ¿cómo estás tío? bienvenido yo como como le suelo decir a la gente al final en todas las cosas en las que hay personas implicadas en todos los círculos de amigos de trabajo de grupo de no sé qué de videojuegos de Twitch en todas las movidas que compete a gente al final hay problemas también hay cosas buenas pero también hay problemas no hay que no hay que olvidar eso no pinta mal esta partida con los dragones es otra cosa pasa que estoy un poco aquí hablando estoy un poco distraído pero bueno ahora intentaremos cuando saque los dragones negros intentaré ir al oeste no al oeste no al este perdón bueno voy a pillar esta mina que realmente es un aserradero hoy día de la semana es día 5 vale voy a pillar ese ataque skill hoy se gana joder por favor eso espero tío eso espero porque este escenario llevo ya varios intentos y y quiero ganarlo hay gente suficientemente adulta que va a saber afrontar esos problemas pero ¿sois conscientes de que muchas veces nosotros hablamos de que los malos de la película son los otros y a veces nosotros también hemos sido los malos de la película eso lo digo mucho también porque hay que ser realista normalmente cuando una persona te cuenta una historia te la cuenta como si él fuera el protagonista bueno y noble pero no es del todo cierto es decir toda historia tiene dos versiones y es necesario escuchar las dos versiones para que tú sacar tus propias conclusiones y esto es fundamental yo los problemas que veo al menos en mi trabajo son los egos desmedidos y la incapacidad de asumir un papel secundario es como que todos quieren ser muy protagonistas entiendo bueno he conquistado este castillo voy a guardar aquí un turno más oh puerta de la ciudad que maravilla que maravilla ¿cuánto mana tengo? bueno tengo todo el mana podría ser ya incluso podría salir y por aquí creo que hay algo interesante sí a ver voy a intentar moverme un poco kuroneko16 gracias muchas gracias por ese follow cuadro de alertas déjame ver una cosa es que suena dos veces el cuadro de alertas pero bueno muchísimas gracias por el follow wow wow eso es en Age of Empires bienvenido yo el primero me cuesta a veces admitir algunas críticas esto es el Heroes 2 es un juego del 96 pero esto es estrategia por turnos Age of Empires es estrategia en tiempo real son medievales aunque este es más fantástico y bueno pues jugablemente si son muy distintos no tienen nada que ver vamos a pillar esto importantísimo de momento la partida está muy tranquila hay plaga creo que creo que se pueden hacer menos unidades menos unidades este turno si de hecho no se puede hacer nada pues esto me viene mal esto me viene mal que haya plaga tío bueno ahorramos en cualquier caso bueno pues con este ejército que tengo de momento voy a intentar ir aquí a descubrir un poquito el norte pero llegados a este punto voy a hacer un save porque no me fío de todas maneras os puedo decir que yo he tenido la suerte de cuando he trabajado como entrenador de que muchas veces me han dejado lo que hay ahí muchas veces me han dejado a mi aire o sea me han dejado trabajar como yo he querido y eso la verdad que es una gran ventaja a ver máximo 7 máximo 10 casi no puedo hacer nada tío bueno no sé si me van a atacar vamos a ver si me atacan y no puedo hacer nada porque no puedo producir unidades vale parece que no me atacan entonces quizá les ataco yo a ellos lo que pasa que uno de ellos lleva a titanes uno de ellos llevaba a titanes voy a jugármela porque guarda partida a este yo creo que le puedo a este vamos a ver que tiene a este yo creo que le puedo ¿cuántos te cargas? mueren muchos vale vamos a tirar le puedo pero me quedo muy tocado le puedo pero me quedo muy tocado voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible si ataca a los grifos joder me ha matado dos fénix yo dejé la docencia porque acepté que no encajaba yo en ella los egos las críticas las rivalidades los niños los padres los adultos el trabajo es así y es absurdo intentar hacer que él se envuelve a ti si no te va a dar lo que ves desde un principio es mejor no forzar la situación si y no tío sabes lo que pasa que es que yo a mí por ejemplo como entrenador me sucedió mucho lo de que me intentaron hacer la vida imposible porque me tenían mucha envidia pero yo nunca dejé tío que los demás me pisaran sabes yo yo no soy menos que nadie y siempre he tenido mucho orgullo y bueno al final yo pues dejé de ser entrenador porque lleva la pandemia y todo esto pero es como que también a veces hay que sacar las garras tío hay que hacerse respetar vamos a ver meter un rayo este combate yo creo que vamos a cargar partida yo creo que vamos a cargar partida si vamos a cargar partida porque este combate me va a dejar muy tocado vamos a cargar y ya está nos quedamos dentro del castillo y fuera vale nos quedamos dentro del castillo esa mina me la van a quitar igualmente pero bueno por tocar las narices ayer tuve un día intenso de curro entre el temporal y la gentuza que hay por ahí pero es que si os dais cuenta llega un punto en que no importa lo que te dediques que te van a hacer la vida imposible o sea todos los que estamos aquí seguro que todos hemos tenido situaciones megatóxicas en el trabajo tío y somos de diferentes gremios o sea es que eso es lo triste de la vida macho o sea yo no conozco a nadie que me ha dicho ah mira pues en mi trabajo estoy genial porque me tratan súper bien porque me cuidan porque tienen detalles conmigo o sea normalmente la gente tiende a comentarme más problemas de toxicidad es que la toxicidad está en todo está en Twitch está en el trabajo está en la familia está en los amigos está en parejas es que es un tema que a mí me raya mucho tío muchísima gente tóxica hoy en día y seguro que nosotros en algún momento habremos sido tóxicos para alguien es lo que os decía antes vale vamos a intentar este castillo hacer aquí también dragones o sea que me falta mucho azufre tío me falta mucho azufre y eso que tengo una mina aquí y otra ahí arriba bueno pues nada paciencia esta semana con paciencia no podemos hacer más no podemos hacer más quizá no sé si sacar otro héroe no los compañeros sino con el tráfico y los clientes claro es que el problema Power Blade tío yo no sé cómo aguantas tanto te lo juro con el tema de ser repartidor porque yo trabajé de eso aguanté creo que no llegó a los nueve meses y acabé quemadísimo tío y más por Madrid eh o sea yo te admiro porque no sé cómo lo aguantas tío tanto tiempo yo soy un puñetero tóxico intento controlarme lo mejor que puedo pero a veces sale yo creo que siempre hay que no caer en no caer en el insulto no caer en el desprecio no caer en las malas formas tío nunca nunca porque entonces te conviertes en eso que que estás odiando es que no tengo si tuviera azufre tío pero es que necesito tantísimo a lo mejor a final de semana puedo sacarlo no lo sé ojalá tuviera otra cosa donde meterme ya pero mira yo entendí Powerblade cuando yo fui repartidor yo trabajé para Amazon que a mí eso me iba a quitar años de vida me iba a quitar salud me iba a quitar o sea todo el rato estrés todo el rato el coche cargado hasta arriba todo el rato meterte por callejuelas ahí super chungas el tráfico la gente pitando los días de lluvia la M30 a las 8 de la mañana yo qué sé yo no volvería a eso ni de coña tío no podría te lo juro de verdad que no podría porque aguanté demasiado de hecho aguanté demasiado tío para mí al menos era muy duro era muy muy duro lo que pasa que claro fue época pandemia yo perdí mi curro no tenía otra cosa a la que agarrarme creo que me conviene más sacar aquí los dragones negros claro me conviene más hacer esto que sacar dragones en el otro sitio efectivamente a ver con este héroe me gustaría moverme pero creo que el que va a llevar los dragones al final va a ser el señor Mariano Rajoy vamos a ver una cosita si conseguimos aquí un poco de esto podemos upgradearlos ahí está tres dragones negros gente esto ya va a cambiar ojo que en casi tres años de trabajo no he insultado a nadie tengo autocontrol en ese aspecto importa mucho cómo trates a una persona pero también importa mucho cómo te traten a ti no lo olvides vale día 6 día 7 espera aquí mage guild puedo hacer no porque me falta azufre efectivamente cuánta sabiduría tiene este héroe experto vale no sería mala idea bueno creo que tiene ya bastantes hechizos pero no voy a hacer nada paso turno y nos vamos con dragones vale vamos a ver aquí se están pegando el verde y el amarillo ahora este héroe va a sacar más dragones ya tengo 6 y vamos a llenar esto full de todo lo que pueda bueno full tampoco va a ser tanto y con esto vamos a ver qué puede hacer Madrid es lo más ortopédico que hay no solo las calles sino los portales también y las escaleruchas esas no sé tío yo yo te digo que no volvería a trabajar de repartidor a ver si tengo que hacerlo porque no hay más huevos pues lo tendré que hacer pero a día de hoy preferiría evitarlo más que nada por lo que digo que además trabajos que son de conducir en Madrid te acaban dando muchos problemas no es igual ser repartidor en unos pueblitos perdidos de no sé dónde a serlo en Madrid voy a hacer otro save voy a intentar abrir aquí un poco de mapa poco a poco a ver por dónde me salen ahora estos de aquí que se están pegando a lo mejor ahí con los dragones llego y arraso pero creo que ellos también tendrán ya dragones y cosas fíjate no no fijaros lo que tienen claro o sea mucho cuidado aquí amigo vamos a pillar esto muy bien voy a intentar hacer mi película voy a hablar de mi libro voy a hacer esto aquí por ejemplo que me viene bien a veces toca repartir en pueblos y es mucho más agradable ¿sabes lo que pasa tío? que yo también estoy en una edad de mi vida en la que eso de mendigar trabajo no o sea es decir tú tienes que trabajar en algo que sí evidentemente sea sacrificado sea tal pero no tienes que trabajar en algo que te hace más mal que bien tío o sea no tienes que hipotecar tu salud y tu salud mental a mil euros al mes o mil quinientos euros ¿por qué? porque es más importante tu salud que tu dinero ¿comprendes? entonces yo como que siempre digo a esos trabajos de repartir y de tal puedo volver porque por suerte se accede fácil o al menos hay trabajo de ello pero siempre siempre he pensado tío que yo valgo para otras cosas ni mejores ni peores sino que hay otras cosas que se me dan mejor y que no me quitan tanta salud dale muy bien muy bien son duros los druidas eso que son druidas normales pero ojo que cada trabajo es digno y que cada trabajo por supuesto que está bien lo único que si un trabajo se hace más mal que bien ahí no es ahí no es sea de lo que sea dale e hipotecarla por 2000 euros y tres meses de vacaciones anuales a ver es que Fercas claro sabes lo que pasa que tú Fercas realmente tienes un buen trabajo pero tienes una mala situación tus condiciones tus condiciones laborales son muy buenas eso es innegable es decir ganas 2000 euros al mes y tienes tres meses de vacaciones tú lo has dicho ahora eso no quita que tengas un mal ambiente de narices y eso te puede pasar en cualquier trabajo de cualquier sueldo y de cualquier tipo de vacaciones comprendes porque desde que empecé llevo con psicólogos antidepresivos y ansiolíticos pero tú date cuenta de una cosa percas el problema que tú tienes con el trabajo lo que yo pienso son las situaciones que te crea la gente es decir tú al final estás mal por movidas que te ha hecho la gente por vacíos por feos por desprecios y ya sé que es fácil decirlo porque si tu ambiente es una mierda es difícil estar bien pero a veces hay que pensar oye esto es que la gente es una puta mierda que la gente es súper tóxica y que la gente no voy a dejar que la gente me pise lo que pasa que sé que es fácil decir esto y sé que es más complicado llevarlo a la práctica vale aquí creo que había un combate contra dragones vamos a intentar hacerlo creo que está la puerta del castillo de los dragones oh que tal quinila bienvenida se queda al fondo de la sala para dejar la view gracias quinila estás invitada a mi bodano cebreiro vamos a hacer esto vamos a hacer esto muy bien recargamos las pilas y ahora iremos a por más dragones este se va a dar paseos para hacer un ejército ejército de dragones digno de de mordo y este que está por aquí arriba va a luchar con los dragones si no os tengo miedo perfecto vamos a ver vale tú deberías matar al dragón negro mierda pues no lo mata si lo mata vale usted usted debería matar un dragón verde si te tiro bless si te tiro bless lo matas no yeti la calisi como como que calisi ah lo dices por los dragones lo dice por los dragones el señor Fercas de Brandenburgo cabales que os parece si fundamos una empresa aquí ahora en directo quito el heroes y hacemos una empresa que os parece formamos una empresa y vivimos de nuestra empresa no sé de qué pero os apetece que lo hagamos en directo suena estafa piramidal eso ah bueno joder no era la intención no era la intención yo que sé tío hacemos racún hacemos unos yogures increíbles tío hacemos una marca de yogures tío te apetece los yetis laos los mejores yogures del mercado algo así tío yo que sé criptobro no no yo digo empresa de cosas que funcionan no de humo un yogur funciona tío los yogures funcionan tío ¿quién no come yogures? vale no puedo reclutar dragones porque son dragones rojos no puedo yogur yetislao desnatado efectivamente con mi cara ahí en el yogur ¿qué os parece? los yetislaos los mejores yogures helados ¿veis? con muchos toppings claro hay con cachitos de strachatela como los que me gustan a mí que son los yogures griegos ¿ves? si yo tengo ideas para la vida lo que pasa que ¿sabéis el problema? que el presupuesto que tenemos de la empresa a ver yo que soy el socio capitalista el presupuesto que tengo para formar la empresa son 5 euros ¿vosotros creéis que con 5 euros puedo formar una empresa? decídme la verdad no me mintáis vale voy a hacer aquí un save voy a intentar pasar por el medio 39 voy a intentar hacer la de pasar por aquí aunque seguramente me van a interceptar con trocitos de pizza carbonara en algún país seguro que te sobra tengo 5 euros para formar una empresa aquí es todo lo que tengo y a la semana es día 5 por un dólar compraron equipos de fórmula 1 ¿este me va a atacar? ¿ese tipo me quiere atacar? uuuh si me quiere atacar ¿ves? por aquí no puedo pasar de hecho seguramente ahora me ataque si le llegan las casillas no sé si le van a llegar pero posiblemente me ataque ¿ves? es que no puedo pasar por ahí no puedo pasar por ahí gente tengo que abrir camino con el de los dragones no queda otra y a 7 esperamos un turno más es que este pobre este pobre no puede moverse macho este pobre no puede moverse de aquí tío estoy encerrado bueno ¿qué le voy a hacer? ¿qué le voy a hacer? por cierto gente debo decir que llevamos el señor raccoon metadragon y yo una viciada al hell divers 2 que juegazo tío ayer nos metimos ahí 3 o 4 horas jugando que juego tan increíble macho el hell divers 2 si os mola el rollo tío compraros ese juego buenísimo tío buenísimo ahí conquistando planetas tío matando alienígenas una pasada hey wing waker ¿cómo estás tío? bienvenido también me decepcionó la carrera de fórmula 1 pinta que va a ser muy pocha la temporada sí pinta que va a ganar Verstappen siempre como hemos dicho antes me he levantado he hecho un trapo hombre vamos a ver dormido si esta raccoon tío la siesta buena tío bueno a ver hago aquí otro shape voy a intentar hacer algo con este héroe voy a intentar yo que sé tío meterme por aquí y saludos a Pavarotti de fondo Pavarotti te da las gracias desde el cielo wing waker bueno aquí voy a hacer alguno más de estos esto lo dejo así esto lo dejo así vale y ahora este héroe lo voy a mandar aquí a que vaya por fénix no duermo siestas tomo cafés intento sortear la migraña por cierto gente ¿habéis notado que hay menos personas haciendo stream en Twitch debido al lanzamiento de Final Fantasy 7 Rebirth que está todo el mundo viciando? ¿veis que hay menos canales activos o me lo parece a mí solamente? ¿cómo vas con Rebirth? es que me estoy pasando primero el remake señor wing waker estoy volviendo a jugar el remake porque aquí como ves tengo esto precintado ahí está vale vamos sin miedo vamos a ir por aquí arriba yo estoy con el persona dice la Bell muy bien Bell muy bien no me lo creo la Bell jugando algo que no sea Kingdom Hearts ni Final Fantasy yo creo que tiene fiebre yo creo que yo creo que tiene fiebre dentro de poco me imagino a Bell jugando al Gran Turismo 7 cuidado eh cuidado que ahora con una Play 4 podría jugar al Gran Turismo 7 tremenda conductor a la Bell tengan cuidado vale aquí tengo Fénix Fénix Dragones Gárgolas no sé qué ahora vuelve aquí a proteger quién sabe jaz 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 el Palwar ya se ha quedado en el olvido ¿en serio? ¿ya hay gente que no juega al Palwar? yo también estoy jugando el remake de PS4 yo lo he actualizado a PS5 no sabía que lo podía actualizar a PS5 y efectivamente estoy jugando la versión de PS5 con modo rendimiento super guay que se le ven las canas hasta a Cloud bien vamos a ir por aquí paletos os acepto muy bien voy a ir a por el castillo tío no me quiero entretener mucho aquí pasa que ahora no me dejan salir no me dejan salir ahora de aquí ¿en serio? pues nada hay que matar a este vale vamos para abajo increíble vamos a ver todo bien gente me tengo que centrar un poco en la partida ¿vale? porque ya tengo dragones negros cuidado que ya veo a los héroes ahí venir hacia mí a ver esto lo has pillado esto no lo has pillado más uno de defensa muy bien y ahora tú tú estás en el castillo aquí no creo que me ataquen ¿no? aquí hay un héroe que tiene bueno este a lo mejor podría con él pero de momento no le voy a atacar voy a ser un poco conservador como como José María Aznar increíble dragón blanco de ojos azules me atacan hostia tío que tienen 36 dragones negros vale pensaba yo que iba a ganar la partida fijaros que iluso soy que tienen 36 dragones negros tío siempre lo mismo tío siempre lo mismo en este mapa ¿era esta la que he cargado? ¿sí no? ¿era la última? a ver sí, era esa ¿no? sí vale, pues no podemos no podemos hay que hacer hay que hacer más de lo que estoy haciendo no podemos voy a ir a por más fénix como antes pero en esta partida siempre tienen más unidades que yo da igual lo que yo haga tengo que sacar entonces dragones aquí también lo que pasa que va a estar la cosa muy jodida Magic Gonzo gracias por el follow bienvenido al canal ¿cómo estás? gente partida muy complicada tienen ya por ahí 36 dragones negros tío tienen en el punto de mira el metamorf fantaxio que es un juego que saldrá de los creadores de persona y Shin Megami Tensei que está ubicado en un mundo de fantasía en lugar de Tokio y movidas actuales puede que te interese lo remontas fijo no sé tío no sé cómo no sé cómo no sé cómo tío es que esos 36 dragones me acaban de deprimir tío es que te piden 20 para hacer esto es que te piden demasiado pues nada a vender voy a venderlo todo ala más dragones más dragones para todos voy a hacer voy a hacer 800.000 dragones tío me llevo los fénix 12 fénix es que no sé qué hacer tengo miedo oh el señor metadragón buenas aquí viene un dragón que no te deprime exacto porque tú eres un dragón morado según tu nick cómo estás metadragón tío bienvenido gracias por estar yo estoy aquí traficando con dragones pero aún así no sé si voy a poder ganar esto gente que además tienen titanes tío es que no es solamente que tengan dragones es que tienen dragones y titanes mi vida es horrible ahora mismo mi vida es horrible no sé qué hacer gente estoy deprimido me voy a ir a jugar al final 12 como la ve alegrarme y Pavarotti sonando aquí cada uno cada loco con su tema ala aquí estamos en guerra y Pavarotti a todo trapo di que sí y los vecinos qué no se quejan del ruido bueno pues nada gente no me marcho hoy hasta que no me pase esta misión lo juro yo no me voy de esta partida voy a aguantar voy a aguantar pero vamos que flipas Pavarotti me da fuerzas anoche pusimos el final 12 a parir mientras jugamos al Helldivers es verdad es verdad lo criticamos durante cuatro horas seguidas este castillo lo tengo que dejar que se autodefienda tío no puede ser que tenga aquí este héroe atascado tanto tiempo arriba así que este otro héroe me lo llevo sí sí ayer estuvimos tirando piedras zapatillas hay ese juego que va de cazar ratas que las invocaciones son no canónicas ese juego ahí que bueno hay personajes ahí impersonales tocobos abstractos gente rara que si una guerra que si no sé qué que si jueces una cosa muy extraña una cosa bizarra como Sephiroth bizarro como esta partida de Heroes que también es bizarra voy a hacer hidras también las hidras son buenas que no me falte de nada no me esperaba esto ya sabéis que esta semana que viene o la siguiente espero que sea esta que viene haremos una charla sobre Final Fantasy 7, 8 y 9 y en el canal seguramente hacia el fin de semana sabéis que ay mira vienen a atacarme ahí pues es que no me puedo ir porque viene este a este a lo mejor le parto la cara le voy a partir la cara voy a hacer un save antes ya sabéis que para la charla está invitado Nobuo Uematsu está también Yoshida Ito y también va a estar Miyamoto para defender Zelda frente a Final Fantasy ¿vale? estarán ellos tres conmigo por cierto Mediamar puso en su web el Breath of the Wild a 5.000 euros ah muy barato muy barato el Final 8 es el mejor de todos dijo un hombre que no dijo un hombre completamente insensato voy a atacarle tío voy a atacarle vamos a ver bueno quizá ha hecho mal en atacarle pero mueren ¿cuántos? 1-3 ¿podrían? ¿me matan dos Fenix? ¿en serio? vale vaya por Dios blind a los mejores vale entonces ahora voy a matar a esto y aguantan es que los dragones verdes no son tan buenos mira al menos han han perdido turno vale voy a quitarle el blind a los Fenix lo aguanta ahí dale yo que sucio que sucio es mal Floyd venga hombre este combate no es buena idea hacerlo yo creo no tengo magia no tengo nada madre de Dios bueno por lo menos tenemos jabalí al horno no José María Aznar no está hoy está está en un paraíso fiscal este combate no puedo con él no puedo con él nada fuera gente qué desgracia de escenario tío siempre me siento como que soy un perdedor en el juego y en la vida este escenario es para deprimirte nada pues al castillo a defender ya está me voy a mi castillo con mis lanzapiedras y aquí me quedo así que está todo en manos de Mariano Rajoy está en una granja corriendo con más expresidentes no está en un paraíso fiscal está en no sé tío iba a decir marinador pero marinador lo están derrullendo no sé qué hacer tío qué desgracia de partida no sé qué hacer día de la semana es día 4 no puedo hacer aquí más dragones no bueno pues nada gente pues pues muy bien la vida y voy a hacer una cosa voy a sacar un héroe pocho voy a sacar un héroe por ejemplo este para que se vaya a ver si puede comprar dragones dragones rojos y llevarlos al sur no tienes avalos ahora es el jefe no, no lo tengo no lo tengo avales la vida que es más dura la vida o el girus 2 yo pienso que el girus 2 no sé qué pensáis su turno me roban la mina de oro ves es que te roban tío te saquean te tratan mal el juego es terrible tío no sé por qué lo juego saco aquí un montón de hidras devuelto nada más vale a ver si este buen hombre va donde los dragones era aquí los autómatas son más duros bueno depende ahora no porque tengo perro guardián y perro láser el perro láser es increíble si no sabéis de lo que hablamos tenéis que jugar al hell divers bueno se pira es que tío por mucho que intento ser agresivo e incomodar al rival desde el principio de la partida te destroza a ver son tres dragones lo que puedo sacar claro son tres porque no tengo mucho azufre no dejadme ver una cosa es que necesito mucho más azufre tío necesito mucho más azufre no puede ser que yo esté así mendigando azufre vamos a ver ahora ahora tengo 33 no máximo pues nada tío qué día de la semana es día 6 vale te vas a quedar aquí para sacar luego más dragones yo traería el hell divers aquí para impartir democracia con tu perro láser la semana que viene haremos algún directo de hell divers ahora que ya sé manejar el juego más o menos bien haremos algún directo de hell divers para repartir democracia bueno pues nada pues sigue la partida imposible sigue la partida imposible el jugador amarillo hace lo que quiere a ver ahora se lo puedo sacar uno vale pues esto ha sido bastante pocho de todas maneras este héroe lo que va a hacer va a ser transportar unidades va a ser un héroe únicamente de transporte mientras que mariano vale ya tenemos aquí espérate es que hay que mejorarlos dos veces ya tenemos aquí trece dragones veintinueve hidras poco a poco vamos aquí sacando lo que puedo vale entonces ahora aquí en el norte este puede pillar esto no esto ya lo tenía que carajo no sé que estoy haciendo que carajo hago ya no sé ni lo que hago vosotros pensáis que voy a ganar esta partida hoy o que voy a fracasar decidme la verdad pero la verdad no me hagáis o sea no seáis bien que da decir la verdad decir liquid creo que vas a perder yo necesito gente que me diga la verdad en la vida vamos a ver yo creo que la ganas gracias racoon si la gano racoon te regalo un perro guardián ay ya no tengo oro me he quedado sin oro me he quedado sin oro tío bueno si es que da igual da igual tío total ya total que más da todo tío que más da ser pobre ya quisiera yo aquí un perro guardián nada pues este va a seguir farmeando dragones negros lo que pasa que este héroe no lo estoy evolucionando oh cuidado cuidado mira quien viene ahí mira quien viene corre corre y que no te ataque corre y reza corre y reza porque no te pille muchacho y si te pilla pues te pillo situación es que a lo mejor me quedo sin los es que yo creo que me va a atacar aquí yo creo que llega yo creo que llega ya verás hola carlos de torres es el heroes 2 lo tienes debajo del chat ves la carátula del juego heroes 2 bueno no me ha atacado menos mal vale pues este buen hombre este buen hombre va a huir no sin llevarse los dragones de este es que de hecho vamos a hacer una cosa me voy a arriesgar me voy a arriesgar se va a quedar defendiendo este y el héroe bueno es el que se va a llevar lo top menos los fénix que los voy a dejar aquí vale vamos a hacerlo de este modo me la voy a jugar completamente como se llama el otro juego que jugaste el otro día se llamaba algo de giro no sé qué también el otro día no que jugaba en el canal final fantasy f0 no sé que cómo era el juego dime cómo era el juego y te lo comento vale sacamos de estos sacamos unos pocos de estos espero que no me ataquen por favor espero que no me ataquen tío porque si no mal asunto vale mariano vuelve retro y de mazmorra pero no recuerdo mucho más igual no sería este juego retro y de mazmorra de mis últimos streams no sería el final fantasy el final 1 no sería ese pienso no sé claro el final 1 sería bueno paso turno a ver cuidado sería el final 1 yo creo a ver que me centre vamos a ver mejoro esto os mejoro de nuevo vale 16 dragones ya 16 dragones aquí arriba este lo está viajando mira voy a pillar esto que no lo tenía pillado y es gratis y paso turno es que creo que aún así es que tenía 36 dragones tío yo todavía tengo 16 es que no sé cómo ganar esta partida no sé de qué manera ganar esta partida os lo juro voy a hacer aquí el puerto tío ya por hacer algo y me cojo un barco y me voy de crucero vamos a ver lo pillo sí estamos volviendo a casa traemos dragones eso van a ser 7 dragones negros pero qué nivel es nivel 13 allá abajo hay experiencia ahora mismo la pillo eso tiene puerta de la ciudad vale entonces ahora voy a ir un momentito aquí para pillar esa experiencia voy a tener que luchar contra los esqueletos paso turno ay madre mía que dura es la vida gente la vida es muy dura vamos a ver mira ya hay azufre lo voy a pillar no viene mal cuánto azufre tengo es que lo mismo ya puedo sacar los dragones negros arriba también plaga vale o sea que no hay no hay posibilidad de hacer unidades vale aquí voy a hacer primero la torre roja aprovechando esta semana más dura es tu hacha pues no sé yo no sé yo esta partida amigo Carlos pinta muy difícil puedo sacar aquí ya bueno vamos a ir aquí primero porque me imagino que podré sacar la torre negra la black tower a ver sí perfecto entonces ahora mejorar no espera mejorar perfecto perfecto no puedo sacar nada más sí algo más puedo sacar alguna cosita más puedo sacar estos me dan igual muy bien amigos pues nada vamos abajo es que no sé muy bien qué hacer os digo la verdad porque por muchos dragones que tengo pienso que él va a tener muchos más que yo entonces es como que no sé no sé cómo jugar la partida vale aquí vamos a hacer un intercambio entonces este buen hombre se va a llevar todo lo potente 23 dragones y pasamos turno y a 3 ay no este no es este no hay que meterle hay que meter a este no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada no puedo hacer nada ¿sabéis por qué? porque esta semana hay plaga bueno pues es un buen momento para pillar el barco y viajar vale así que vamos a hacer un poquito de turismo entonces el del barco es este se va a venir aquí abajo y vamos a ir aquí muy bien paso turno es que aquí hay un castillo entonces voy a conquistarlo por tener más oro aunque ya creo que el oro no es un problema pero mira aquí por ejemplo muy bien lo voy a hacer más por la experiencia realmente lo voy a hacer más por la experiencia sí mira aquí hay azufre vale esto es muy bueno porque me va a dar mucho azufre hemos hecho bien total no me están atacando de momento estoy tranquilo no hay peligro en los castillos por ahora así que esto es un refuerzo de experiencia y de economía bastante guay este juego no está en steam no lo tienes en GOG Carlos en GOG sí que lo tienes pero en steam no está ya la semana es el verde ha sido derrotado ostras pues el verde que parecía que daba guerra al final se lo han cargado una multitud de dragones negros es que claro para pasar aquí abajo creo que tengo que desembarcar ahí abajo con el barco a ver esto así esto así y esto así vale entonces ahora en el siguiente castillo que era este sacamos dragones negros otra vez mismo proceso vale y ahora en los castillos de arriba bueno este no voy a hacer nada en este tampón aquí podría hacer los fénix pero antes voy a proteger este estamos expuesto el castillo de Pavarotti ya no tengo dinero ya no tengo dinero creo que te encantaría un juego muy de este rollo que es muy desconocido el silver sé cuál es es un RPG es un RPG pero no tiene nada que ver es diferente esto es estrategia pero lo pasé en su día es un juego el silver del año 97 98 que vas con un caballero sé cuál es vale pasamos turno bueno aquí sí puedo ir pero para entrar ahí tengo que ir al barco sí sí rollo espada de brujería sí totalmente ahí sí te lo doy sí 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 lo pasé hace muchísimos años era yo pequeño era yo pues un adolescente te diría es que aquí no quiero ni imaginar lo que tiene que tener el otro ya la burrada que tiene que tener de dragones y de titanes paso turno conquisto esto no tiene demasiado va a ser combate fácil realmente un poquito de experiencia mata cuántas 36 es que 23 dragones se notan es una barbaridad es una barbaridad mira doble turno vale pues este castillo este pueblo no se puede actualizar a castillo vaya por dios vaya por dios y no claro no puedo construir nada o sea lo que he construido es lo que hay ya que he venido aquí para nada muy bien muy bien gracias revuelvo la suerte vale pues nos vamos bueno igualmente creo que hemos sacado cosas buenas de la isla no ha sido mala idea ir vale experiencia dinero vale creo que no me arrepiento pero la partida sigue estando muy decantada para el lado amarillo un castillo siempre es bien pero no es un castillo no me da dinero es un pueblacho un pueblucho de mala muerte día 6 vamos al barco su turno me da miedo cuando venga el amarillo gente es que me va a partir la cara bueno pues yo voy a seguir haciendo las américas por aquí oh perla blanca ah mira que bueno que bueno tío a lo mejor el mar el mar me da la partida a lo mejor el mar me ayuda vamos a jugar por el mar si señor yo soy marinero en la vida real ya lo sabéis no es coña tengo un título de navegación entonces aquí dragones de momento dragoncitos me faltan gárgolas en el otro lado lo mismo en el otro lado aquí dragones hidras gárgolas minotauros y grifos aquí nada aquí voy a hacer los fénix aquí sí que hay que hacer que aquí esto me lo pueden atacar en cualquier momento yo estoy muy tranquilo pero cuidado hey como estás al vale bienvenido experto piloto aviador muy buenas tío muy bien no puedo desembarcar porque ya hay un barco tío esto es como mira no puedo desembarcar porque es como cuando buscas aparcamiento y no encuentras a ver por abajo si puedo por aquí o no aquí no voy a dejarlo ahí me he puesto al día en el enlisted y vienen cosas guapas no me digas al vale que te has comprado un avión un tanque a ver y seguimos igual si es que realmente ya la partida está un poco enquistada y bueno tampoco es que haya nada así increíble me subo a este barco que está más cerca y me voy van a meter escuadrones nuevos aviones tanques armas etc y mecánicas nuevas para los soldados que no manejas oh que bien creo que van a potenciar mucho el juego ahora porque va a salir en steam creo que por ahí van los tiros voy a hacer aquí un save gente por si acaso vale wartime 42 si has comprado los mapas si toma he descubierto los mares he descubierto los mares van a ser mejores los bots que yo digo lo mismo bien ojo que me van a atacar en el mar en serio me van a atacar en el mar de verdad no lo sé no lo sé gente bueno guardé partida voy a ir aquí abajo hay algo voy a atacar aquí si es que me dejan atracar es decir vas a poder ordenar a los soldados que revienten un tanque con el lanzamisiles y que bombarden el mortero una zona ah vale como pueda ventilarme tanques sin problema me voy a poner fino muy bien o sea buenas noticias para nosotros no puedo hacer nada que día de la semana es día 7 claro veo que se suben a los barcos y me dan miedo este castillo lo voy a tomar lo he decidido no sé que tendrán oh cuidado voy a intentar romperles la economía mientras tanto yo sigo con lo mío dragones por doquier vale excelente ya está arupaka san muchísimas gracias por el follow como estás bienvenida me han contado arupaka que te gustan mucho los heroes y que juegas al 3 así que muchísimas gracias arupaka san por la raid aquí tienes la promo jugadora experta en heroes 3 pasen por su canal por favor sé que creo que fue metadragón quien me habló de ti me habló bien hay que decirlo así que muchísimas gracias yo estoy perdiendo la guerra arupaka tía yo estoy quedan queda un jugador en la partida controlado por la ia y me está partiendo la cara porque es rico tiene más dragones que yo tiene más titanes que yo tiene es más guapo que yo tiene más casas que yo tiene más castillos que yo tiene más ferraris y lamborghinis que yo tiene más que yo entonces está la cosa está la cosa en horas bajas pero te agradezco muchísimo la raid de verdad de corazón gracias también por cierto a daimoso muchísimas gracias por el follow bienvenido al canal bueno voy a atacar aquí voy a intentar hacerle guerra de guerrillas no sin antes ir aquí al circo porque el circo te da a ver voy a aumentar espera esto hay que hacerlo bien mi héroe tiene poca defensa y poco ataque voy a aumentar el ataque yo creo le acabo de dar apoyo muy bien gracias al vale así me gusta ah ya no me dejan ya no me dejan en serio tío en serio tío de verdad me lo dices que ya no puedo bueno pues nada o sea oh vale vale este es el problema bueno mira pues este es el problema de la partida que tiene 52 titanes 24 dragones rojos 44 dragones negros 56 vansis y 71 abuelos con el palo de manera que esto lo único que se puede hacer es rendir y cargar partida porque ha venido aquí a defender así que cargamos partida hice un save cercano creo que era este bueno pues así es la vida así es la vida gente no puedo hacer más o sea puedo navegar un poquito por aquí pero realmente no estoy preparado yo creo que este tiene que volver creo que tenemos que volver día 5 vamos a reunir más dragones es que es lo único que puedo hacer vamos a tirar para atrás e intentaremos rezar para tener un ejército de dragones es que también el héroe le falta todavía ataque skill le falta defensa sabes como que todavía no es tan fuerte si 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 52 titanes o sea suerte y un abrazo no sé muy bien cómo hacerlo pero desde luego que por ahí mal vamos todo lo que sea acercarse a la zona del amarillo es sinónimo de que me parten la cara esto es así así que nada así es la vida amigos este sale fuera bajo turno intentaré yo que sé moverme por otra zona pero es que tiene todo el mapa es que tiene todo el mapa tío es más peligroso la banshee o los abueletes los abueletes les tengo más respeto los abueletes no mierda me he equivocado los abueletes hacen mucho daño los archimagos es una muy buena unidad nueva semana hacemos esto perfecto vale nada yo lo que os digo voy a reunir unidades y voy a ir a la guerra o sea bueno a la guerra a la guerra de guerrillas que estamos haciendo de hecho ahora este héroe se va a ir para arriba ¿puedo hacer mage guild? level 3 lo hacemos venga a ver si aprendemos mira más dispel está muy bien ahí está la carol baneando bots gracias carol abajo invisible que hace mi gran moderadora grande carol bueno vamos a ver hazte un ejército de Belénes Esteban no gracias antes prefiero suicidarme vale 41 dragones es que yo tampoco tengo pocos gente o sea hay que haber hecho esto antes pero bueno muy bien hacemos esto por si acaso antes la rendición efectivamente vale hacemos un save aquí 51 vale muy bien amigos pues lo que voy a hacer va a ser volver al barco porque soy marinero vamos a volver al barco y con el barco vi por ahí un remolino me voy a meter en el remolino a ver a dónde aparezco ahí no llego por una casilla tío venga vamos al barquito había un remolino ahí entonces vamos a marcar ahí él también se está moviendo es que tiene todo el mapa tío es que yo ahora mismo soy un mendigo en esta partida vale esto era pues está un poco a tomar por saco el remolino pero bueno tenemos el faro activo que esto te da más puntos de movimiento por el mar así que perfecto cuidado venga vamos aquí paso turno que ya es día 6 de momento parece que no me ataca o sea que no tengo problemas de me está respetando los castillos eso es bastante guay eso es bastante guay porque me está permitiendo tener una economía llegaría algún día el remolino a ver por donde aparezco un remolino engulle tu nave parte de tu ejército ha caído por la borda en serio vale creo que he perdido solamente he perdido solamente gárgolas por lo que he visto bueno pero ahora estamos en esta parte fijaros que maravilla ahora estamos aquí me voy a aventurar por aquí 52 vamos a ver qué pasa con esta locura que acabamos de hacer si me dejan conquistar algo aquí en el norte plaga vale o sea que esta semana no se hacen unidades a ver ojo este es el de antes tío gorda ese es el de antes macho voy a atacar ahí hay un tal el raccoon que tiene pinta de bot a ese le veto también sí por favor claro es que tiene tiene lo de la puerta tiene lo de la puerta tío qué sucio cómo ir a defender es que con esto no puedo voy a hacer un intento pero no creo que pueda es que es que es que es el de antes tío imposible imposible va tío es que ese héroe ese héroe se está teletransportando a donde voy yo macho vamos a cargar creo que era esta sí vale pues ahí arriba no puedo ir es que no puedo ir a ninguna parte tío no puedo ir estoy completamente encerrado tío no fíjate que tengo dragones y tal pero ¿a qué me sirven si tiene más? gente estoy completamente triste no sé por dónde de ir no sé qué hacer pues voy a voy a ir por aquí o que sé no sé qué hacer ahora seguro que me ataca ese héroe otra vez con sus 50 y pico titanes bueno a ver más uno de defensa bien esto es bueno mira viene a por mí viene a por mí directo lo veis ¿no? lo veis como viene a por mí viene a por mí pero corriendo madre mía tío está ahí arriba está aquí madre de Dios tío tío de verdad dejadme jugar al juego por favor no seáis tan crueles es que ahora lo mismo ahora me ataca mira mira es que va directísimo es que va es que mira cómo va es que mira cómo va tío mira cómo va tío vale tengo puerta del castillo creo que sí ¿no? creo que tengo ese hechizo madre de Dios qué asco de héroe tío qué asco de persecución esto es bullying tío esto es bullying tengo puerta de la ciudad sí madre mía tío ¿me da para llegar aquí abajo? creo que sí y pillar esto vale voy a pillar el ataque y ahora tiro puerta de ciudad creo que hay que tirarlo en el creo que es aquí esta ciudad está ocupada por tu oreo crodo ¿quién es crodo? este es crodo vale pues te vas a tomar por saco y tú vale a ver si con esto me deja en paz y tú mientras te vas a por fénix majete vaya persecución tío vaya abuso mira cómo se va ¿ves? es como en cuanto entras en su territorio va a cazarte espera que viene su primo ese no creo que sea tan peligroso ese ese no tiene nada chavales tengo miedo de esta partida no sé qué hacer no sé cómo jugarla no sé qué hacer vale a ver bueno hombre intenta meterte un poco por aquí a ver si puedo aunque sea no sé qué hacer ya viene ¿ves? en cuanto a somolocico viene en cuanto metes un pie un poquito hacia el este viene directamente a por ti es terrible esto o sea que control tío en cuanto me he metido aquí él ya viene a atacarme este nada pues tiramos para atrás de nuevo tiramos para atrás es que madre mía no he visto jamás a la IA tío ser tan controladora en un mapa os lo juro es que no puedo hacer nada o sea yo no puedo luchar contra ese héroe tengo que evitarle porque tío tiene cincuenta y tantos titanes si no son más y claro se mueve muy rápido porque también tiene teleport de modo que ¿ves? ahora ahí ha tirado un teleport y ha aparecido de nuevo por ahí es el mismo héroe ahí está ahí está nada pues con este héroe me voy me voy otra vez por el camino tocho y con este héroe intento defender aquí vamos a ver bueno aquí por suerte tengo mucho oro o sea por suerte aquí en principio me hago respetar yo creo no creo que me ataque no creo que me ataque 20 fénix bueno pero nada con el otro héroe tengo que ir de manera manual tengo que ir caminando he intentado ir por el sur con el barco he intentado ir por el norte a las tierras heladas o sea he intentado todo gente y no me están dejando hacer nada absolutamente nada estoy en esta partida soy prácticamente un espectador o sea lo que quiero yo es conquistarle castillos mermarle poco a poco pero no puedo tío vamos a intentarlo otra vez con el barco yo creo pero no sé yo vamos a ver venga propas qué día de la semana será no sé ni en qué día vivo a ver nada nada vamos a día 3 vale pues vamos para abajo aquí qué buen hombre sale creamos otro no pero sal 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 creamos otro barquito ya lo tenemos ahí preparado chavales quiero ganar este mapa no sabéis lo feliz que me haría ganar este mapa es lo mejor que me habría pasado en 2024 3 horas de partida y 3 horas de ambulando eh vamos a ver no este joder siempre meto al héroe que no es tío que no venga te llevas dragones te llevas minotauros te llevas hidras te llevas gárgolas y te llevas grifos y te vas y tú adentro y precisamente estos castillos los de los warlocks que están completamente desprotegidos no los atacan si os dais cuenta vale voy a ir por el mar tío hay que intentar conquistar ese sur hay que intentarlo como sea tenemos que ir a esta isla tenemos que ir aquí y si aparece por ahí ese héroe tío es que ya tiene un teleport super cheto porque ahora mismo estaba en el norte estaban en las tierras heladas espero por favor que no aparezca mira me van a atacar aquí voy a sacar unidades para intimidar pero vamos yo creo que me va a atacar igual ojalá tire para atrás pero pero yo creo que me va a atacar sí o sí aquí hago más unidades igualmente claro los fénix me los he llevado aquí que no me arrepiento no me arrepiento haberme los llevado pero ya está todo ya está todo venga no yo sigo a lo mío tío porque es que qué partida me siento como que estoy a merced del enemigo completamente aléjate de la costa que te pueden atacar si estás cerca de la costa vale mira se va se va perfecto pues haciendo unidades le ha asustado le ha asustado muy bien eso es muy bueno aquí lo de siempre dragones gárgolas minotauros hidras y grifos en el otro castillo más de lo mismo vale de momento así venga que llegamos vamos a atacar aquí me da igual lo que tenga de hecho se va por aquí partida es ya la 54 puede ser no 55 que tiene rima uff se marcha en cuanto ven un poquito de complejidad no en serio bueno aguarda partida es que claro si yo intento luchar esto es que me destroza es que me destroza tiene defensa 13 vale suerte y un abrazo defensa 13 gente bueno o sea que ese tío el del barco vale si es que da igual lo que yo haga en esta partida da igual lo que yo haga tío he guardado aquí claro pero si voy ahí va a salir por el remoto si es que no puedo hacer nada si es que soy un desgraciado tío pues voy a voy a desembarcar aquí a la porra tío a ver que hace él ahora ah pues ahora va a atacar ahora va a atacar ahí y me va a destrozar obviamente porque aquí ya espérate la semana nueva ya no creo que sirva para nada esto que voy a hacer pero bueno tengo todo ya da lo mismo fíjate la IA siempre va a rapiñar algo bueno vamos a ver qué pasa me ataca efectivamente no puedo defender ni de coña es que ya la partida está en un punto tío es que el amarillo tío no sé cómo contrarrestarle desde el principio de la partida no tengo ni puñetera idea macho no tengo ni puñetera idea de cómo hacerlo 40 mueren 3 muere 1 es que tiene 13 de defensa tío autocombate tío ya está autocombate que sea lo que sea autocombate amigos sabed que lo más importante de la vida es que hay salud es salud no importa ganar el girus lo importante es que tenemos salud y que vosotros en el chat estéis bien ¿verdad que sí? ¿qué más da perder contra 44 titanes 31 dragones y la hostia del resto de unidades si tenemos salud ¿verdad? nos tenemos que alegrar por eso la salud es lo más importante lo decía mi abuelo es que es una paliza una paliza de libro tío yo no puedo luchar contra un héroe que tiene 13 defensa tío mira y ahora se irá por el otro castillo el que está al lado ahora se irá a por este que por mucho que estoy aquí haciendo unidades se las fumará en nada que terrible ataque 3 ataque 6 casi mejor los lobos ¿no? pero es que creo que igualmente va a entrar aquí es que no sé que tengo que hacer para ganar este mapa os lo juro no sé que tengo que hacer para ganar este mapa ya viene directo míralo 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 es que es gratis para él es que es completamente gratis tío pues esto es un palo a nivel económico que lo sepáis mueren 7 14 mueren 0 que mueren 0 total de perdidos al río que lástima tío es que es que que puedes hacer contra tantos titanes y dragones nada autocombate autocombate gente que remedio no le mato ni un dragón gente esto va a ser otra derrota aquí en el canal yo os puedo contar la película que queráis pero esto esto ya es una derrota colosal este mapa no puedo con él no puedo con él vamos a atacar aquí venga me quitas un castillo pues te quito mira esto por ejemplo si lo puedo ganar imagino que sí cuánto tiene este héroe vale nada este es un héroe pocho cuántos druidas tiene 35 328 de estos vale me has tirado un blind te tiro yo un blind a ti también voy a tirar a estos a la porra tú vete a molestar aquí muy bien muy bien muy bien vale este me matará algún dragón joder me ha matado dos dragones negros en serio espero que te los cargues menos mal vale estoy aquí molestando creo que no puede pasar ahora el unicornio quieto si es que no quiero que el dragón fría a los a los grifos vale, se rinde se rinde e hizo del castillo bueno, ese héroe tampoco me iba a dar nada no tiene artefactos ni nada aquí tenemos este castillo bueno, recuperado sí, este creo que lo llegué a tener al principio pero da lo mismo porque esto no creo que lo pueda yo defender entonces bueno pues me ha quitado lo del norte le quito yo lo del sur el problema está que ahora puedo ir a mis castillos de los warlock que sería lo más probable sería lo más probable atacarlos, ¿no? de hecho, este héroe lo voy a mandar al de arriba porque yo creo que lo normal sería que atacase el de arriba o no lo sé nada, está la cosa muy mal beta dragón tío está la cosa muy difícil tío muy muy difícil ¿qué ha pasado con los comentarios de racoon? nada, que la caro le ha hecho la coña de no ha hecho nada la típica broma de banearle un segundo y volver a admitirle eso eso es pero eso es como el latigazo de bienvenida de la carol eso lo hace la carol por por amistad efectivamente eso la carol no te preocupes que la carol sabe lo que hace tío cuidado no como yo en este juego que no sé lo que hago ¿quién es el que viene? ¿quién es el que venía? he visto por aquí un héroe he visto por aquí un héroe lo juro por terreno verde ¿dónde estaba tío? os juro que he visto un héroe ¿dónde está tío? o no sé ni puñetera idea callarse que me banean por bot me van a banear a mí por manco en el heroes tío no sé qué hacer qué frustración es que he visto un héroe moverse pero es que tengo un miedo mira si me quitan el castillo que me quitan el castillo me da igual ya ¿quién es este? venga a por él vaya mierda de ejército que tienes mira para empezar le voy a cegar a las águilas que eso jode mucho y ahora vamos a hacer cochinillo a la brasa y aguantan es que increíble tío o sea ¿cómo es posible que los jabalís aguanten a los dragones negros? ya está perfecto vale esto es que realmente ¿cuántas son? es que realmente tienen que ser los dragones los que maten todo tío es que no quiero arriesgar a las otras tropas los dragones tienen que poder con todo mira de hecho ahora vamos a el rayo ¿cuánto le hace? ponen 6 es muy poco vale vamos a tirar un blind a este y atacamos a las águilas pasa que ya me están cayendo dragones negros el rival también ahí ahí dale a tus a tus dale a tus tropas a la porra quieto quieto 37 dragones ves que me van cayendo los dragones macho este héroe hay que matarlo este no se puede rendir pasa que es un héroe bueno no es tan malo este héroe muy bien vamos a meterle un rayo a las sidras quieto cuidado ay que asco tío es que estos atacan así en área voy a atacar a este está bien defendido este castillo ir a leodín ojalá lo tuviera ojalá lo tuviese fíjate que entré con 40 y pico dragones y ahora tengo 32 daros cuenta 31 dragones 29 dragones como me bajan los dragones tío cuánto ataque tiene ataque 7 es que tiene defensa 14 eso me está costando tantísimo tiene que ser solo con los dragones yo creo wow tío como están aguantando ahí le ha tirado el dispel encima ha atacado dos veces wow todavía me gana es que todavía me creería que me gana os lo juro voy a meter un rayo puñeteras sidras lo que aguantan tío venga a tomar por saco y ahora todos a por este que castillo nada pero de todas maneras esto lo estoy haciendo ya por hacer porque esta partida está perdida yo ya no puedo veis que incluso en situaciones en las que parece que tengo ventaja él tiene mucha defensa defiende muy bien aguanta mucho hey OCTV que tal tío como estás bienvenido saludos y se rinde me han dado 15.000 de experiencia que es un cojón pero es que igualmente tío lánzale confusión nada no puedo gente no puedo contra este creo que vamos a tener que asumir otra nueva derrota otra nueva derrota mira aquí tengo para hacer titanes a buenas horas a buenas horas archimagos también claro pero el problema está en que tendría que hacer una barbaridad de titanes y no me da tiempo ya no me da tiempo gente que dura es la vida bueno ese castillo se lo damos gratis se lo damos gratis veis es que es que ya él él tiene héroes por todas partes tiene dragones por todas partes titanes por todas partes entonces ya es como es como yo que sé tío como que no hay no hay forma humana de ganar esta partida este escenario no puedo no puedo ¿dónde ha ido? ¿dónde ha ido? no sé dónde ha ido vale aquí yo tengo dragones pero el problema que tiene este héroe es que si se mete a intentar dar tropas al otro se va a encontrar con los jugadores amarillos con los héroes amarillos y lo van a destrozar entonces Raccoon amigo mío te agradezco la fe que tenías en mí pero creo que esta partida va a ser una nueva derrota va a ser una nueva derrota sí déjame ver los hechizos que hay aquí cadena de rayos hipnotizar a ver voy a hacer un save aquí por si acaso pero no creo que esta partida se pueda remontar no lo creo realmente o sea hay tantas mirad hay tantas posibilidades de remontar esta partida como de que Angelina Jolie llame a mi puerta se desnude y me diga hola Liquid Yeti eres el hombre de mi vida hay exactamente las mismas posibilidades de que suceda eso se ha intentado y peleado es lo más importante un momento que me llevan al timbre te imaginas y aquí será yo bueno no pasa nada no pasa nada amigos lo importante es que tenemos salud esta es la partida de la salud ¿ves? y ahora este me va a atacar con todo lo que tiene entonces como yo soy un cobarde me voy y te regalo el castillo porque no puedo defender ahí entonces yo me voy a recorrer el mundo que puede que ahora me está aquí igualmente bueno las gárgolas se van a sacrificar adiós es que 44 titanes ¿ves? y va por mí y le dará tiempo a ir a por mí le dará tiempo a ir a por mí pero yo puedo tirar puedo tirar esto y aparezco aquí ajá eso no lo esperabais eso no lo esperabais amigos y yo también tengo teleport que yo no soy cojo soy manco pero no cojo y nada y bueno y muy bien la vida muy bien la vida muy bien este juego difícil frustrante debería estar jugando al patapón claro entonces yo aquí ahora digo mira te doy más dragones los titanes yo creo que no le hacen falta pero los puedo llevar igualmente te doy más tropas pero da igual lo que yo haga porque lo que yo haga como dice metadragón es completamente efímero porque lo que hagáis en la vida no importa porque bueno no sé ya ni lo que digo gente yo creo que la vamos a rendir yo creo que la vamos a rendir esto está siendo muy duro es que no puedo hacer nada si voy arriba arriba tiene una barbaridad si voy abajo abajo tiene una barbaridad si le robo abajo rápidamente recupera los castillos haz dragones y kikos en Rivera si es que lo peor de todo es que estoy produciendo dragones al máximo que puedo estoy produciendo dragones aquí y en el castillo de arriba en este eso es lo peor de todo que yo estoy estoy al máximo de mi producción estoy con buena economía pero como él tiene todo el mapa como él tiene todo esto que no se ve como él tiene también todo esto y no quedan más jugadores en la partida es un monopolio suyo comprendéis no hay nada que yo pueda hacer no hay nada que yo pueda hacer mapa dificilísimo complicadísimo así que nada gente hasta aquí hasta aquí esta partida de heroes creo a ver es que la sensación que tengo es que allí a donde vaya va a aparecer un héroe con no sé cuántos titanes no sé cuántos dragones negros y me va a fundir porque a pesar de que yo tengo este héroe no tiene mucho ataque no tiene mucha defensa y que tiene bastante spell power pero es que no sé qué hacer ya no sé a dónde ir no sé qué conquistar no sé qué le subo en un barco otra vez queréis que jugamos un poquito más a ver si puedo hacer algo pero es que yo creo que ya no es cuestión de eso porque porque ya su producción es superior a la mía es decir si yo a lo mejor estoy haciendo seis dragones negros a la semana lo mismo le está sacando quince si si a lo mejor yo tengo ahora tres titanes él su producción es de cuarenta yo qué sé tío entonces a ver la partida ha estado entretenida la partida ha estado bien pero está claro que tengo que plantear todo de manera diferente aunque no sé cómo hacerlo no sé cómo hacerlo porque incluso en esta partida he intentado atacar rápidamente esta zona he intentado meterme aquí pronto pero al principio en el momento que conseguí este castillo fueron como lobos a por él entonces claro que es lo normal bueno pues si no puedo estar aquí yo conquisto esto que es lo que he hecho he conquistado este castillo he conquistado este de aquí de la isla en su momento conquisté este y este hola Ypsilon que tal pero es que no consigo no consigo no consigo nada no consigo absolutamente nada amigos no consigo absolutamente nada o sea ya me da la sensación de que no puedo es que fijaros dragones negros cruzados cíclopes y fénix titanes vampiros dragones de hueso cíclopes y dragones negros no sé si hay algún héroe más a la vista es que ya da lo mismo porque además son héroes que tienen mucha defensa y ganarles cuesta una barbaridad cada vez que les ganas tus tropas quedan muy mermadas de manera que esto ya está muy muy complicado está muy muy complicado así que nada gente yo creo que sí lo vamos a dejar por aquí ¿vale? porque esta partida es que por mucho que le estoy dando vueltas a la cabeza es irremontable la ciudad te la construyes tú o viene así vas construyendo tú los edificios Carlos tienes aquí una ciudad tú vas seleccionando los edificios que construyes ¿vale? le das aquí hagas lo que te piden y se construye ¿qué tiene el amarillo que acaba dominando a los demás? a ver el problema fijaros el problema que tiene esta partida es que yo empiezo aquí ¿vale? yo empiezo con estos dos castillos bueno pues el problema es que en el momento en el que yo intento atacar pronto al amarillo aquí rápidamente él viene a destruirme es decir este castillo que pudiera ser una ventaja posicional está muy alejado de mis otros dos castillos y además él empieza creo él empieza la partida no sé si con este castillo y con otro de por aquí entonces el problema está en que yo no puedo mantener esto no lo puedo mantener no lo puedo defender en ninguna partida lo he conseguido defender entonces claro todo el rato estás intentando capturar un castillo que te está haciendo perder economía perder tropas perder héroes y te das cuenta de que al principio de partida no puedes hacerlo ¿qué haces entonces? dices vale no puedo entrar en esta zona de manera que lo que voy a hacer va a ser conquistar como os he explicado antes esta que la he conquistado que es mía pero claro el problema de esto es que él mientras tanto hola crossbird el problema es que él mientras se hace con todo es decir tú te quedas con un cachito te quedas como con una provincia pero el amarillo gana la guerra al jugador naranja y gana la guerra al jugador verde entonces todo el norte que no lo hemos visto porque está tapado por la niebla negra todas las islas y todo el continente central lo conquista él ¿vas a robar el oro? que va que va voy a voy a tirar del cable entonces la situación es esa la situación es esa comprendéis y fíjate que ahora estoy jugando con los warlocks que es el mejor castillo que tiene dragones negros pero no se puede ganar esto este mapa es demasiado complicado gente demasiado difícil me da la sensación de que el amarillo empieza con más héroes empieza con más tropas no sé si con más castillos siempre es el amarillo sí yo creo que tiene algún tipo de ventaja nada más empezar el mapa claro claro además que él para que os hagáis una idea creo que en el primer mes de juego en el primer mes ya tiene dragones negros es una barbaridad y titanes entonces no sé cómo plantearlo gente no sé cómo por mucho que lo pienso puedes ver un replay de la partida desde cero para ver los movimientos puedo ver el stream puedo ver lo que he grabado pero no se pueden ver sus movimientos o sea tú no puedes ver lo que ellos hacen al principio porque están tapados por esto sabes pero es que llevo días tío pensando cómo planteo este escenario cómo cómo entro cómo cómo lucho cómo cómo mantengo cómo defiendo y no no encuentro solución gente estoy un poco frustrado por esto pero bueno lo volveremos a intentar vale lo volveremos a intentar con este mapa que no decaiga hace un intento de tres horas espero haber aprendido cosas tendré que probar otras estrategias aunque no sé cuáles pero este gameplay de heroes of might and magic 2 termina aquí